Hola, buenas tardes. Les vamos a presentar hoy en este nuevo proyecto de la Federación Cántara de Fútbol, Encuentros en la Red. Vamos a contar con dos ponencias. El moderador será nuestro compañero Diego Balbontín. El objetivo de estas charlas es dar a nuestros afiliados la posibilidad de tener material audiovisual interesante para amenizar estas tardes de confinamiento, que esperemos que estén ustedes llevándolas lo mejor posible, mandarles un mensaje de esperanza, de optimismo y que juntos saldremos todos de estas. En primer lugar, la ponencia será a cargo de Mario Bárcenas Sainz, que se titulará la mejora del jugador y el equipo a través del juego. Mario Bárcenas, entrenador nacional, nivel 3. Ha entrenado a Frajanas, a Pandas, al Marina Sport, al Racing Cadete y ahora mismo es uno de los técnicos existentes del Villarreal. Y el siguiente, esta charla, esta conferencia durará unos 40 o 45 minutos y la siguiente será a cargo de Javier Madrid Pedreño, que nos hablará de la estructura y funcionamiento de la cantera del FC Cartagena, jugando para enseñar y enseñando para jugar. Ambas ponencias irán en torno a la formación en el fútbol base, que es el mayor número de federados que nos encontramos en el entorno federativo y en el fútbol base. Javier es encargado de la dirección deportiva de la cantera del Cartagena y de la comisión deportiva del primer equipo. También es profesor de la Universidad de Murcia en el posgrado de análisis de juego y scout. Ha trabajado para el Atlético de Madrid, para el guavista y su experiencia docente también en la Universidad Camilo José Cela y en la Juan Carlos I. Bueno, sin más, se despide de ustedes y espero que lo disfruten. Nemesio Ochoa, que soy el director de proyectos y marketing de la Federación Cantadora de Fútbol. Les deseo que estos encuentros sean satisfactorios y que iremos repitiendo a lo largo de las próximas semanas. Ahí lo tienes, Diego, para ti. Muchas gracias, Nemesio. Bueno, pues bienvenidos a todos los espectadores que ya estáis en directo con nosotros en esta primera entrega de la serie de ponencias que la Federación Cantadora de Fútbol va a llevar a cabo. Hoy toca fútbol base, hoy vamos a centrarnos un poquito más en lo que es la formación, ¿no? Eso que muchas veces a nosotros nos encanta hablar de niños, de su formación, de entrenadores y no se me ocurre una mejor mezcla que los dos ponentes que tenemos para iniciar esta serie de videollamadas. El primero de ellos ya la estáis viendo, muchos de vosotros seguramente que ya la conozcáis. Mario Bárcela. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Diego, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, hacía mucho que no te veía, el pelo no, que no te veía a ti, pero que se te ve útil. No le ve nadie. Bueno, ¿cómo llevas esto del confinamiento, lo primero de todo? Bueno, pues bien, cumpliendo con las normas y nada, en casa haciendo trabajo desde casa, siguiendo el entrenamiento de los chicos, que al final seguimos con rutinas, lo más parecidas a lo que es la vida diaria en ciudad deportiva, pero desde casa, haciendo entrenamientos de forma conjunta, a través de aplicaciones como esta, donde nos podemos ver todas las caras, donde nos podemos seguir sintiendo un equipo y donde nos podemos seguir sintiendo cerca también, ¿vale? Bueno, y qué mejor que a través de esta serie de iniciativas, para amenizar un poco las tardes, y no solo eso, sino también ofrecer a todo aquel que se atreva a meterse en este directo, pues una herramienta nueva, ¿no?, que conozca un poco la forma de trabajar de Mario Bárcena, ya nos ha dicho en el mes, ¿cuál es tu trayectoria? La mayoría de la gente de Cantabria te conoce sobradamente, pero cuéntanos qué es lo que estás desarrollando a día de hoy, en el club, en el Villarreal. Bueno, yo estoy como técnico asistente en Juvenilá, el año pasado cuando llegué estuve entrenador en Fútbol 8, en la etapa Levine, y nada, este año tocaba División de Honor, visto desde otro plano al que tuve en su día en Cantabria, cuando me tocó entrenar en División de Honor, y nada, la verdad que disfrutando mucho de la categoría otra vez, es un prisma completamente distinto, jugar a ser campeón que jugar a no descender, pero bueno, también estar en este tipo de estructuras es lo que te permite, y nada, muy contento, la verdad, con el entrenador, con el resto del cuerpo técnico, con la participación activa todos los días, con entrar en una dinámica muy similar al fútbol profesional, ya que entrenamos por las mañanas, tenemos una jornada, por así decirlo, de continuo en Ciudad Deportiva, y bueno, la verdad que muy contento, una pena que no podamos de momento terminar el año donde más nos gustaría, pero bueno, ahí seguimos. Ahora, te voy a decir, el cambio es drástico, ¿no? El cambio es importante, de la Levina, del Villarreal, además triunfando, porque la verdad que daba gusto ver jugar a tu equipo, hemos tenido la fortuna de verlo en alguna que otra retransmisión, incluso en directo, ¿no?, de los torneos a los que os sumabais, al División de Honor. El cambio es grande, pero sí que es verdad que para mí lo que realmente era cambio era estar con a Levines, porque venía de estar mucho tiempo en cadete y en juvenil, así que lo que realmente me, digamos, precisó de mi adaptación fue más el año pasado a este, por venir a un sitio nuevo, por cambiar mi vida, por estar con chicos en el día a día que no acostumbraba en cuanto a edad se refiere, y ahora, pues bueno, desde otro plano, pero vuelta a la normalidad y al final me siento muy cómodo con este tipo de edades. Pienso que conecto bastante bien con el jugador y nada, un año de disfrute absoluto, la verdad. De disfrute absoluto. Ya la última pregunta antes de comenzar con tu ponencia, Mario, que además entiendo que va a ser una ponencia a través de la cual la gente pueda participar, toda la gente que nos está viendo, incluso mandar sus preguntas, cualquier tipo de cuestión que ellos tengan acerca de lo que luego vas a comentar, pero técnico asistente. El anterior paso tuyo en División de Honor, en el Mariana Sport era primer entrenador. Cuéntame ese cambio de rol, ese cambio de perfil, si te has acomodado bien, si sufres porque no eres la primera toma de decisiones del equipo, ¿cómo lo llevas tú en eso? Bueno, bueno, a todo se acostumbra uno. La verdad que la primera vez que nos sentábamos en la mesa y no sentirte, pues eso, como primer entrenador, pues es una sensación que yo llevo entrenando desde los 18 años y al final no había vivido nunca, pero al final he dado con uno de los mejores entrenadores posibles para tener este tipo de rol, porque al final es un entrenador que deja muchísimo espacio, te deja muchísimo espacio durante la semana, te deja muchísimo espacio con el jugador. Al final en la mesa tiene una escucha muy activa y cualquier cosa que le propones siempre... Siempre digamos que está dispuesto a escucharla y al final eso facilita un poquito el no ejercer el cargo que has ejercido hasta ahora, pero al final, pues bueno, es otra experiencia más. Todavía soy joven, no la había vivido nunca. Me alegro que haya sido así porque al final es algo que también me ha enriquecido, ¿no? Al final, con este parón y con horas de reflexión en casa, pues te paras a pensar todo lo que te puedes llevar de este año y también son cosas, me ha hecho mejorar y nada, muy agradecido y me alegro mucho, la verdad. Bueno, ¿te parece que empecemos ya con la ponencia? Una ponencia de título de mejora del jugador y el equipo a través del juego. Sí, era algo un poco que hicimos con... Lo hice con la idea de participar con los entrenadores de fútbol 8 este año en un taller, un poco con preguntas, ¿vale? Era un poco una especie de ponencia a modo de preguntas donde en realidad estaba hecho para yo llevarme respuestas de la gente, no para dar respuestas yo. Pero bueno, al final dadas las circunstancias, pues va a tener que ser así, voy a tener que dar alguna respuesta, aunque me gustaría más escucharlas de la gente y yo solamente poner las preguntas, pero bueno. Nada, la presentación la acabas de compartir a pantalla completa, Diego, o... Sí, sí, la acabo de compartir, ahora ya la está viendo. Vale, pues nada, empezamos. En primer lugar me gustaría decir que esto... Lo que me gustaría invitar a la gente que nos está escuchando es un poco a la reflexión, ¿no? Como decía antes, que al final ahora tiempo precisamente tenemos, ¿vale? Y que nos vayamos de aquí al final con más preguntas que respuestas. Dicho esto, vamos a empezar con los tres círculos entrelazados que vemos en el centro de la imagen, que serían el jugador, el juego y el equipo, ¿vale? Al final el jugador y su punto de mejora será, por así decirlo, nuestro punto de partida. Entendemos como primer objetivo la mejora del jugador, entendemos también que el jugador va a llegar arriba por sus capacidades y por su mejora, pero también por todo lo que le rodea, es decir, su formación personal, la capacidad para afrontar las dificultades, el cómo se adapta a distintos escenarios y al final ahí nosotros, en cierto modo, todos somos su acompañante, ¿vale? Y si comenzamos por estimular la mejora del jugador como individuo dentro de un equipo que juega y entrena, pues creo que empezamos bien porque al final no hay una máquina en nuestras casas donde metamos al jugador mejor de forma individual fuera de esto y luego lo podamos incorporar. Al final todo este proceso de mejora lo tenemos que conseguir desde el entrenamiento, desde el juego y desde dentro del equipo, ¿vale? Luego en el círculo exterior lo que vemos serían momentos, por así decirlo, momentos y circunstancias que vive el jugador dentro del equipo y dentro del juego pues que pueden ayudar o contribuir a su proceso de mejora, ¿vale? Aquí a petición tuya nos íbamos a detener mínimo en dos bloques, ¿vale? Que es un poco la relación junto a la interacción, por así decirlo, las, digamos, intenciones en ciertos momentos del juego, nos vamos a detener en dos momentos del juego y relacionarlo con la siguiente fase, ¿vale? Si daría tiempo acabaríamos con ventajas y hablando despacio, ¿vale? Vale. Nada, si te parece, empezamos algunas preguntas que van a ir saliendo, ya te digo, iré dando respuesta yo con el fin de ejemplificar, ¿vale? Eso no quiere decir que sea ni la respuesta ni mi respuesta, es la respuesta de una persona en un determinado momento y a unas circunstancias. Ya te digo que el fin era nutrirnos todos con las respuestas de la gente, ¿vale? Perfecto. Y me gustaría empezar realizando preguntas acerca de la relación entre la mejora del jugador, el juego y el equipo, ¿vale? Pasa si quieres. Ahí estamos. Vale. ¿Mejora el jugador al juego? ¿Mejora el jugador al equipo? A mí ahí se me vienen dos nombres a la cabeza por razones distintas. En primer lugar se me vendría Cazorna por cuando el balón pasa por él y en segundo lugar se me vendría Pedro. Por cuando el balón no pasa por él, ¿vale? Cuando el balón pasa por Cazorna la jugada normalmente mejora, aunque ya muchas veces llega en buenas condiciones el balón, normalmente salen mejores, ¿vale? Y eso hace que el equipo y el juego mejore. Pedro, sin embargo, sin que la jugada pasase por él, con esa capacidad de saber dónde estoy y dónde permanezco para que el resto tengan espacio. Hay un vídeo muy famoso de Lille, la retransmisión de la final de la Copa Europa, donde dice, Pedro es el que más está ayudando el equipo. Y le dice el otro, es el que más está trabajando. Dice, no, no, debes estar ahí quieto. Está facilitando que pase todo lo demás para la gente que juega por dentro. ¿Vale? Pues son dos ejemplos de que el jugador puede mejorar el juego y puede mejorar el equipo. Luego, mejora el equipo al jugador, mejora el equipo al juego. Pues entendiendo el equipo como un conjunto de jugadores y cómo se relacionan entre sí, a mí me vía en la cabeza, por ejemplo, la evolución de Pau este año en primer equipo nuestro. ¿Vale? Llega tras la cesión en segunda división, se encuentra con Albiol como pareja de central, que ya conocemos todos Albiol y su currículum, ¿vale? Que parece ser la pareja perfecta para él. Al final, para un central del potencial que tiene Pau y con su juventud, le veías jugar junto a Albiol en el momento de relacionarse a nivel defensivo, de comunicarse, de cómo se gestionaban las espaldas y demás. Y al final se les veía fluir juntos, ¿vale? Si a esto además le añades, pues un poco la propuesta del entrenador, cómo juega el equipo, el resto de relaciones que tiene por delante y demás, pues a nivel de que con lo buen pasado del que es Pau, si por delante tienes a Iborra, a Zambo, a Cazorla, a Moy, a Gerard y demás, el resultado ha sido pues que el chico ha acabado en la selección española y yo lo que me pregunto es, aquí el equipo ha contribuido mucho a la mejora del jugador y si en otro sitio hubiese sido así. Igual si Pau hubiese tenido un paso intermedio por otro equipo que no tuviese, digamos, el estilo del juego del Villarreal y demás, igual no hubiese tenido este crecimiento, ¿vale? Y nada, la última pregunta sería un poco si el juego mejora al jugador y si el juego mejora al equipo. A veces tenemos que partir de que el jugador no es entrenador, es jugador, entonces en muchos casos lo interpreta desde su perspectiva, aunque hay jugadores que desde dentro son auténticas máquinas, pero al final están dentro y juegan, ¿vale? Entonces partimos de que el jugador siente y juega. Si cuanto más siente y mejor juega, mejor es. Si mejora su interpretación en base a lo que está pasando y su toma de decisión en base a lo que ocurre también, pues todavía más se nota su mejora. Para así decirlo, hablamos de sentir el juego, de comprender por qué pasan las cosas, que el jugador se sienta dueño, un poco dueño del juego y sobre todo que domine lo que está haciendo, ¿vale? Y sí, un poco lo que hace. Y para todo eso, a día de hoy es importante, igual que la vida, el fútbol evoluciona, la inteligencia del jugador. Sí, y el entrenamiento, y el entrenamiento también. Luego al final, si quieres, cuando acabe el bloque que ya no queda nada, ahí a través de las preguntas así un poco que dejamos al modo de reflexión, pues vemos e interactuamos si quieres sobre eso. Aquí, por ejemplo, el Liverpool de Klopp, desde una forma de jugar muy construida desde la presión y el rock and roll, como dice él, ha hecho sentir y entender el juego de esa manera, de tal manera que tú los ves en el momento en el que van a presionar y ves una armonía en los saltos, como el que deja un par para saltar a un impar rápidamente y ese salto cubierto por detrás, como cuando los superan se reorganizan y van a situaciones de partida donde da igual dónde estaban o, bueno, no da igual donde estaban en realidad, un poco desde dónde estaban acaban en esas situaciones de partida dando un poco igual cómo les hayan influido los saltos de los demás, cómo se comporta el trasrobo, cómo ese primer pase sobre Firmino y esa capacidad de él para jugar a tres toques y girarse, potencia a los que corren por fuera, a los que corren por delante, al final es un poco como que la suma de todo esto y a través de jugadores que es su naturaleza han conectado muy bien con esa forma de jugar, al final en el Liverpool hay jugadores que en el mercado están súper súper revalorizados y al final tienen un equipo campeón también, es decir, el juego ha mejorado a jugadores y a equipo también, ¿vale? Si quieres pasa y luego así un poco para que nos las quedemos todos o para que vayamos dando respuesta también en nuestras casas, pues un poco si mejorando la toma de decisión, la ejecución y la velocidad de ejecución del jugador mejorarán equipo y juego, ¿cómo ayudamos nosotros al jugador a mejorar todo eso? ¿Cómo lo entrenamos? ¿Vale? Si entrenamos desde sentir el juego y generando una cultura táctica si reflexionamos con ellos al respecto después de después de entrenar, después de jugar una vez posado todo mejorarán jugadores y equipo ¿cómo se entrena todo esto? Y son un poco preguntas que quería dejar ahí en el aire para que cada uno diese su respuesta ya que a las otras pues las he tenido que contestar yo cuando me gustaría estar escuchando a la gente la verdad. Al final hablamos un poco de relacionando todo esto de una mejora continua y de un efecto multiplicador ¿vale? Que ahora poco después continuaremos con él. Si quieres pasa nos vamos al siguiente bloque que es como decíamos antes en esos momentos y circunstancias del juego que afectan un poco a la mejora a la mejora de los jugadores es ver un poco el juego desde las relaciones ¿vale? Y si los quienes si quien me rodea influye en mi mejora ¿vale? Aquí por un poco por inquietud personal y demás y al final por lo que has sido y lo que todavía es me quería detener en busquets ¿vale? Como ejemplo para que nos sirva para ir dando respuesta a esto porque al final lleva 11 años en el centro del campo del Camp Nou además por ahí ha visto pasar a todo y a todos ¿vale? Entonces él entra un poco rodeado de los Xavi Iniesta y compañía actualmente está rodeado de Rakitic Vidal hablo de relaciones muy cercanas ¿vale? quizá profundizaremos un poco más en eso ¿vale? Y un poco que yo las preguntas que yo me hago desde la naturaleza desde el responder al juego en las relaciones pues tiene que ver un poco en primer lugar con la naturaleza de los quienes si si quien le rodea influye en su naturaleza si influye busquets en la de los demás por ejemplo él si partimos de lo que es que es un gran pues al final es un gran continuador del juego tiene muy buena salida de balón tiene velocidad en la ejecución tiene toma de decisión favorece la velocidad en la circulación y como dice un amigo mío seguro lo está viendo además a veces parece que juega con un segundo de ventaja ¿vale? luego además es un gran defenso hacia adelante y tiene un nivel de anticipación brutal a la hora de anticipar el paseo de rival y anticipar lo que va a pasar muchas veces ¿no? entonces él cae cae en primer equipo por así decirlo y vive con Xavi como organizador desde el interior con Iniesta como acelerador desde el otro interior con Messi siendo Messi y en un equipo que al final juega la mayor parte del tiempo en campo rival ¿qué pasa? que la forma del equipo y las relaciones que tenía alrededor hacían que su naturaleza se viese muy favorecida por prevalecer el que por la asociación en corto la circulación rápida y eso que permitía que al final cuando había una pérdida él siempre estaba cerca ¿vale? a través de esas relaciones continuas y cortas por tanto también creo que él favorecía la naturaleza de los demás ya que les permitía a ellos ser ellos de verdad cuando llegaban a determinadas zonas y arriesgar acelerar regatear pasar con riesgo ¿por qué? porque sabían que a través de cómo se habían juntado ya estaban ahí y tenían un guardián detrás que era capaz de anticipar muchas cosas ¿vale? aquí otra por seguir con preguntas respecto a las relaciones y si influyen los unos en los otros y demás son distintos con Busquets al lado él es el mismo rodeado de jugadores distintos por ejemplo vamos a deternarnos un poco en Xavi a ver si era distinto con él o igual ¿vale? Xavi cuando pasa el primer equipo pasa como medio centro un poco recogiendo el legado de Guardiola y demás en ese paso a punto estamos de no conocer al Xavi que actualmente conocimos la verdad lo que pasa que bueno luego llegó y se instaló desde el interior ¿vale? entonces cuando se instala en el interior como organizador uno de los primeros medio centros con los que vive es Yaya Touré ¿vale? ¿qué tenía Touré? pues Touré era un jugador bastante invasivo de conducciones de movimientos muy verticales entonces Xavi aún organizaba mucho desde desde el interior pero en espacios distintos y más amplios a los que lo haría después ¿por qué? porque Touré por ejemplo normalmente solía vivir lejos de esas asociaciones cortas porque allí no tenía espacio para él para hacer lo que realmente él sabía hacer o él traía que sabía hacer ¿vale? y a partir de ahí emerge la figura de Busquets que es un jugador en vez de tan vertical y tan invasor es más horizontal y más de movimientos diagonales un poquito hacia adelante ahí Xavi empieza a organizar el juego de otra forma pero desde el mismo sitio tiene al final tiene al medio centro en vez de lejos espacios libres por ocupar lo tiene cerca y tiene a mano suya un continuador de juego digamos que la irrupción de Busquets en Xavi por ejemplo hace que algo que ya era bueno que era su relación con Touré por ejemplo fuese mejor desde la naturaleza de él ¿vale? por ejemplo después con el paso del tiempo cuántas veces hemos oído también que Busquets pues ya no era el mismo ¿vale? al principio sobre todo nada más reducir Xavi ese número de minutos que jugaba y demás y de quitarle esa relación más cercana y a la vez más influyente que había tenido hasta el momento de su carrera parecía otro ¿vale? al final las relaciones ya eran distintas con Rakitic Neymar y Suárez se jugaban muchos se juegan más metros por la naturaleza de los jugadores y al final no había un organizador al lado de él entonces ese peso recaía en él en realidad él era otro o estaba rodeado de otros y pasaban otras cosas ¿vale? cuando estás un poco según de quién esté rodeado pasan unas cosas o pasan otras ¿vale? por ejemplo un equipo que tiene a Messi pues siempre va a jugar para que Messi resuelva ¿no? el tema por ejemplo para mí es a través de quién lo hace con Xavi Iniesta Alves y Messi a Messi le llegaba a través de los medios pero después con el paso del tiempo con Rakitic Suárez y Neymar se llegaba se intentaba llegar más a través de los delanteros Busquets seguía ahí en medio de todo eso pero no pasaba lo mismo la naturaleza de estos nuevos jugadores a los que les venía mejor el espacio hacía que se jugase pues en más espacio que se transitase más y demás y que al final él pareciese otro ¿vale? al final ahí sobrevivió hasta el punto que Messi un día volvió a ser extremo y a hacer de Messi pero también del organizador desde un poco más cerca y ahora veremos un poquito cómo ha influido también un poco en la carrera de Busquets el tema del orden de las relaciones ¿vale? un poco cuando hablamos de jugadores propios y pensamos pues este se potencia con este desde cerca pero solo desde cerca no hay potencialidad desde lejos por ejemplo hablando de Busquets con estos que ya hemos mencionado pues se potenciaban desde cerca ¿por qué? la deza era de buenos pasadores en corto de todo muy rápido y muy preciso de colocarnos en campo rival de estar ahí muy cerca ¿vale? sin embargo y aquí voy a poner un ejemplo nuestro de la Levin por ejemplo el año pasado nosotros teníamos dos jugadores que se potenciaban se potenciaban muchísimo más desde lejos que desde cerca cuando uno jugaba de extremo derecho y el otro de extremo izquierdo el extremo izquierdo era jugaba a pie cambiado y el extremo derecho a pie natural ¿vale? ¿qué pasaba? que desde ahí cuando recibía el extremo izquierdo era diestro y tendría que ir hacia adentro y meter muchos balones a espalda del jugador más alejado donde ese jugador encima rompía muy bien conseguimos hacer muchísimos goles y muchísimas jugadas de peligro desde 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 esa jugada ¿qué pasa? el extremo por derecha también jugaba de delantero y nosotros notábamos que se relacionaba mucho menos y se potenciaba mucho menos desde cerca que desde lejos ¿vale? para que pensemos que a veces hay jugadores que la distancia entre ellos les viene bien porque se potencian mucho más ¿vale? ahora preguntarles un poco si además de los tienes y de las relaciones y demás si en ellos influye el dónde el cómo y el para qué del equipo ¿vale? por ejemplo por volver a Busquets en la selección y en el Barça le pasaba algo parecido tenía similares muy cerca aunque comparado con la selección y con el Barcelona pues a veces algo distintos y a base de relaciones en corto de mucho tiempo en campo rival y cerca de similares a él la perdida siempre le cogía muy cerca y sacaba sus mejores sus mejores virtudes tanto a nivel ofensivo porque todo le favorecía como a nivel defensivo pero al final tenía como un radioacción muy pequeño pero muy efectivo ¿vale? a él después por ejemplo el jugar a través de bien a jugar jugar a través de mediocentros o bien jugar a través de delanteros y correr más influyó en lo que él era ¿vale? jugar en espacios para él por ejemplo más o menos abiertos le mostraba como si como si estuviésemos hablando de otro jugador ¿vale? y muchas veces para jugar a través de los delanteros tenía que defender también más en campo propio y más espacio y eso también influía en lo que él era ¿vale? luego por ejemplo antes hicimos la relación con Xavi ahora la vamos a hacer con Messi ¿vale? no tengo aquí los datos de forma objetiva pero sí los los he visto y los he escuchado ¿vale? el orden de los quienes nosotros a veces nos imaginamos ese rombo en el centro del campo y decimos bueno metemos a los cuatro o a cinco a los que sea y ya está ¿vale? y a partir de ahí el orden nos da igual o nos da igual o no eso es lo que yo quiero decir y había datos objetivos al respecto de por ejemplo Messi y los lugares donde influyeron o las demarcaciones de las que partió que luego se mueve bastante libre influyeron bastante en las zonas de actuación de Busquets ¿vale? para que veamos un poco a veces el de pie cuando Messi partía en derecha la mayoría de pases y actuaciones tras pérdida de Busquets se producían también en ese sector pero las temporadas que Messi participó desde el falso nueve y desde esa influencia en carril central hizo que Busquets tuviese muchísimo más influencia desde el carril central diese muchos más pases hacia la izquierda y abarcase más campo con la misma eficacia ¿vale? y por acabar un poco el tema de las relaciones vamos a acabar con una pregunta varias reflexivas como antes y un ejemplo más de relaciones que me gusta que me gusta hablar de él siempre es el todo la suma de las partes yo creo que en el fútbol es uno de esos lugares que tampoco son muchos donde dos más dos no son cuatro ¿no? al final cuando dos o más jugadores por buenos que consideremos no se potencian y se relacionan para bien para sacar lo mejor de ambos el todo puede ser menos que la suma de las partes ¿vale? y al final yo creo que nuestro reto como entrenador es no solo buscar que el todo sea igual a la suma de las partes sino que sea todavía mayor que los jugadores sean capaces de multiplicarse entre ellos a través de un poco esto de las relaciones entre ellos ¿vale? y buscar ese efecto multiplicador que ya habíamos hablado antes de él ¿vale? si pasa la diapositiva aquí dejábamos también unas preguntas un poco de cómo trasladamos esto al entrenamiento y cómo pensamos en ello para pensar también en la mejora de los jugadores ¿no? si pensamos en los quienes en su orden en las distancias en los lugares en las formas del equipo para potenciar la mejora del jugador si realmente lo aplicamos al entrenamiento y cómo cómo lo aplicamos ¿vale? luego si nos hemos parado a preguntar si si hemos conseguido potenciarlos no sólo desde lo que son ellos que está muy bien sino también desde quién están rodeados si hemos sentido alguna vez ese ese efecto multiplicador en nuestro equipo por ejemplo no sé cómo vamos de tiempo Diego bien bien vamos bien vamos bien vale queda ¿eh? queda pero queda tiempo no te preocupes yo te voy diciendo te voy diciendo por poner un ejemplo en cuanto a relaciones una cosa que nos pasaba a nosotros en el racing que era bastante curiosa cuando jugábamos con rombo dentro y con dos extremos y un punta entonces a mí una de las relaciones que me gustaba mucho era teníamos un extremo de pie natural y de línea de fondo que era un cuchillo teníamos en el otro extremo eh un extremo de pie cambiado que actuaba mucho en conducciones dentro porque le gustaba acabar en área porque tenía gol y me gustaba mucho cuando hacíamos esa relación con interiores y media punta teníamos un media punta muy masivo hacia atrás el interior derecho zurdo que compensaba digamos esas invasiones del media punta en zonas de menos conflicto y demás lo cual hacía que ese extremo de línea tuviese todo el rato el segundo pasillo para poder percutir él sin que nadie lo molestase es decir extremo derecho a pie natural interior derecho que sea zurdo a pie cambiado y que percuta digamos hacia adentro y que deje ese espacio para él y en el otro lado hacíamos lo contrario extremo derecho pero manteníamos el interior a pie natural ¿por qué? porque el extremo cuando iba adentro lo que conseguíamos con ese interior muchas veces es seguir manteniendo la amplitud y generar sorpresa por fuera ¿vale? un ejemplo de relaciones así que vivíamos en el rato ¿vale? y ahora vamos a vamos a pasar si quieres pasar de diapositiva y vamos a pasar a un par de momentos del juego y ver como desde las intenciones y relacionar las pases del juego pues como podemos participar en la mejora del jugador un poco desde ahí ¿vale? aprovechando la nueva norma donde los jugadores de equipo sacador pueden recibir dentro de área que no sé cómo lo has visto tú esto en los partidos que has visto desde desde el lado espectador Diego ¿a quién crees que favorece esa norma? ¿al equipo que saca o al equipo que presiona? bueno depende ¿no? depende del perfil de jugador que tengas tú para sacar el balón en esa circunstancia y depende también de bueno pues de un poco el sistema que elija el equipo que en este caso no tiene balón el que no es poseedor imagino que en Villarreal vosotros saquéis o intentéis sacar provecho de este tipo de situaciones porque es un equipo hecho prácticamente para tener la pelota desde el inicio ¿no? de juego te voy a comentar una anécdota al respecto ¿vale? en relación a la pregunta que quería formular ahora ¿la nueva norma obliga a recibir dentro de área o posibilita? posibilita bien pues te diré que este año de las veces que nos han presionado arriba uno de los días con mayor claridad en salida de balón ha sido desde no hacer caso a la norma desde volvernos a sacar a los centrales afuera de área ¿sabes por qué? porque muchas veces las recepciones sí que es verdad que el balón llega antes pero los equipos están cerrando mucho más el espacio y hay muchos más equipos presionando en rombo cerrando mucho el espacio dejándote salir por fuera porque al final defender de dentro a fuera es más fácil ¿vale? porque al final la línea de banda es un defensor más entonces el rival que recibe fuera más allá no puede ir tiene que ir hacia adentro y si salto desde dentro puedo orientarlo muchísimo mejor entonces desde volver a abrir los centrales volvimos a abrir a sus puntas y volvió a aparecer el espacio dentro y a partir de ahí ese día tuvimos bastante más claridad en salida y bueno un poco por ver qué preguntas nos hacemos los entrenadores o podemos llegar a hacer con el jugador para proceder a esa mejora tanto nuestra como de ellos en este aspecto del juego porque al final la salida de balón da para hablar de mucho la verdad yo las preguntas por ejemplo que había más pero he querido un poco resumirlas en eso en dónde empieza la salida de balón cómo inicio y por qué y para qué inicio ¿vale? aquí voy a hablar un poco del Racing Cadete de cuando yo entrenaba si me lo permites porque es un equipo con el que tuvimos que profundizar mucho en esta fase del juego ¿vale? nosotros por ejemplo hablábamos de el número de defensores que eres capaz de fijar con X jugadores para nosotros era un buen punto de partida es decir para nosotros las salidas empezaban en el final en el final había una línea de cuatro defensores y yo solo con dos atacantes podía retener a los cuatro ese era nuestro punto de partida y a partir de ahí hablábamos de lo demás es decir en el resto del campo si allí teníamos un dos contra cuatro en contra en el resto del campo teníamos un más tres que llamábamos ¿no? y a partir de ahí empezábamos a hablar entonces en el como inicio en el por qué y para qué nosotros en el Racing ante equipos presionantes y ante cualquiera como si era ante cualquier equipo prácticamente pero más ante presionantes éramos un poco insistentes en el tema de salir en corto pero más que nada por la poca probabilidad que teníamos de salir o de sacar ventaja lanzando éramos respondía un poco a lo que éramos nosotros y a contra quién jugábamos aunque jugábamos contra cadetes de primer y de segundo año siendo nosotros de primero sí que es verdad que la mayoría de equipos tenía una pequeña ventaja en lo que a condicional se refiere ellos las pulían con los superiores que eran a nivel técnico ¿vale? entonces un poco con eso y con lo que éramos nosotros veíamos que para nosotros era más ventajoso salir en corto y arriesgar aunque fuese un poquito más que lanzar y no ganar ni la primera ni la segunda acción porque quizás nuestro tipo de jugador no respondía mucho a eso ¿vale? a partir de ahí y de saber que nos iban a presionar y que ante esas presiones íbamos a salir nos preguntábamos en el propio entrenamiento cómo podíamos generar ventajas ante cualquier escenario y ante cualquier presión desde lo que éramos y desde lo que teníamos arriba que al final teníamos más velocidad y buen pie que buena disputa por así decirlo que jugadores que se que se pegasen que te pudiesen aguantar un balón de espaldas y demás nos molestábamos nos molestábamos en que a ellos les llegasen buenas condiciones y en ventaja más que en dividirles el balón para a partir de ahí seguir generando peligro ¿vale? por seguir un poco por preguntas que no solemos hacer en salida de balón ya te digo que aquí me gustaría más escuchar respuestas pero bueno este ya te digo que fue un equipo con el que profundizamos un poco en salida de balón y hay cosas que igual pueden sonar bien ¿vale? identifico quién y cómo me presiona y qué situaciones de partida condicionan con qué situaciones de partida puedo condicionar la presión cómo puedo condicionar yo cómo puedo influir en cómo me está presionando el rival a priori una presión desde una misma estructura y con comportamientos parecidos la haga un equipo u otro con distintos jugadores puede que no sea igual por eso por los quienes ¿vale? un poco la importancia de los quienes también que hablábamos antes por cómo se pueden relacionar dos delanteros de un equipo y dos de otro el espacio al final o el que no cierra en un equipo puede ser uno y en otro equipo puede ser otro ¿vale? nosotros por ejemplo para condicionar a rival jugábamos mucho con la amplitud de los apoyos y con las alturas ¿vale? así lo que buscábamos era mucho condicionar las carreras de los rivales en la presión y que a su vez no nos limitásemos a tener recepciones muy enfrentadas a rival y pudiésemos jugar tanto de forma horizontal como de forma vertical hacia adelante con jugadores de siguientes líneas y demás y ahí eso lo cuidábamos mucho con la amplitud de los apoyos y las alturas que manteníamos dentro veamos un equipo que buscaba tener muchas alturas por dentro una vez en movimiento el balón ¿cómo puedo condicionar al rival? también pues un poco desde lo que está pasando ¿no? ahí lo mismo con la dirección de los apoyos con la velocidad de los apoyos con las acciones al final un regate una conducción un pase ¿vale? luego hablaremos un poco de la comunicación y de los pases con mensaje eso condiciona al rival por ejemplo imagínate un rival que te está presionando de fuera adentro ¿vale? con extremos de fuera adentro si tú juegas con los centrales a pie natural tu central zurdo recibe y la presión le viene de su pierna buena ¿vale? pues a veces para esas presiones de fuera adentro el hecho de cambiar los centrales de pie porque tú al final para llegar fuera tienes que pasar por dentro pues puede ser una buena forma también de decir ah igual el rival ahora se piensa hacerme este tipo de carrera ¿vale? y nada a partir de ahí por seguir con preguntas es si si contamos por zonas si preguntamos nos preguntamos junto al jugador si está fijando si está siendo vigilado si es libre si puede ser libre después de algo ¿por qué? ¿y para qué se mueve? si es para él o está abriendo una línea de pase ¿quién tiene espacio y quién tiene tiempo? ¿vale? ese tipo de cosas y dando respuestas ese tipo de cosas desde el juego muchas veces ayuda en este caso a la mejora de todos ¿no? a mí me surgió una pregunta hablando del tema de los centrales abiertos que habéis aprovechado por el tema de la no obligación de esta nueva norma que se ha puesto en marcha este año ¿no? centrales abiertos fuera del área que bueno que permitan fijar a los dos delanteros y que reciba uno por dentro el que recibe por dentro a mí desde pequeño se me ha dicho que no reciba de espaldas porque puede ser un riesgo que la pérdida de balón o casi una jugada de peligro del rival en este caso ¿cómo se gestiona también por parte de la zona de banquillo del entrenador el hecho de que el mediocentro del pivoto del que vaya a recibir ese balón lo hagan en una posición óptima para avanzar en el juego y no para darle el toque al portero de nuevo porque imagino que tampoco sirva de mucho daría para 15 minutos más contestarte de forma profunda pero bueno hay un poco el tema de a nosotros por ejemplo este año tenemos mediocentros que bajan bien orientados nosotros igual menos y demás hablamos mucho hay mediocentros que sin bajar bien perfilados ni bien orientados al final son tan buenos que tienen esa capacidad de giro que al final a veces les vale con lo que han percibido antes de realmente saber si bajan o no bajan solos si les persigue alguien por donde les persigue un poco jugar muy bien con con la altura y el lugar exacto para el apoyo pero a veces a ver está claro que orientarte bien relacionándolo con rival te va a ayudar y te va a dar ventajas a la hora de de hacer un control alejándolo de rival y permitiéndote cierta ventaja para la siguiente acción está claro pero cuando estás rodeado de jugadores tan buenos dices si es importante y y y cuanto más subas más importante porque mayor es el nivel pero hay jugadores que tienen una capacidad de percibir lo que hay porque han mirado 16 veces antes de bajar y recibir y luego encima son tan sutiles en el giro que que no les es necesario eso sabes quiero decir ahí entra un poco el entraríamos en las capacidades de cada uno pero ya al final creo que que lo que dices es muy importante pero lo más 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 importante es esa esa percepción inicial es saber todo el rato dónde estoy porque al final en el fútbol en una décima de segundo y sobre todo con el movimiento ahora un poco hablaremos de ello todo cambia el espacio y el tiempo no lo tienen los mismos lo tienen lo empieza a tener otra gente y yo he mirado y he bajado pero de la que el balón ha empezado a correr si no he vuelto a mirar igual me estoy perdiendo que ya tengo a uno detrás sabes y en el giro me pasa eso esté bien perfilado esté mal perfilado sabes a veces la orientación también te ayuda a ver más vale si yo bajo mirando a mi portería ahora si bajo orientado mi campo de visión es mayor y puedo percibir también un poco mejor pero sobre todo es ver es ver es percibir mira tú que tú que estabas ansioso porque nos llegaran preguntas nos llega una pregunta pregúntale que por qué un jugador debe mirar antes de recibir por muchas cosas el tema es que me imagino quien puede hacer la pregunta pero bueno por muchas cosas porque al final está conviviendo el tema es si cuando mira ve vale es lo importante yo puedo mirar pero en realidad no puedo ver nada y miro y veo ahí está un poco el kit de la cuestión pero al final tener ya te digo todo eso de alrededor un poco localizado pues al final a mí me va a ayudar en lo siguiente que haga al final es información para mí y el otro día hablando con los chicos y tal se decía la información es dinero vale y mirar es información entonces se equivale a dinero también en el campo no sé si si así está respondido me imagino que sí seguimos continuamos continuamos porque veo que tienes por aquí una cantidad de circulitos que yo no sé si efectivamente tenías tu razón vale por eso bueno no íbamos ni tan mal nada un poco en el tema de contar por zonas y demás nosotros ya te digo hablábamos de de si fijamos con dos tenemos un más tres en el resto del campo o si fijamos con tres tenemos un un más dos pero según como estemos en zonas intermedias todavía igual podemos diseccionar más eso vale y tener más ventajas en primeras líneas de presión que a veces el rival por no mandar a todo el mundo allí va dejando sus jugadores detrás lo va repartiendo un poco presiona en tres tres presiona en cuatro dos y a veces diseccionar un poco más esa salida de balón ayuda ayuda a los a los jugadores a identificar ciertas cosas por ejemplo a veces esto imagínate tú una presión de equipo rival en cuatro tres tres vale donde los tres jugadores de dentro están referenciados y mandan a tres si tú bajas ahí a un medio centro y a los dos centrales con el portero puedes hacer un cinco para tres donde tus jugadores del medio saben que están fijando están aguantando a esos para que no salten permiten que se juegue ese cinco para tres y una vez resolvamos ese cinco para tres como pueda bien con regate bien con giro bien recibiendo a espalda de rival vale eh hablaremos de cómo seguir progresando y cómo relacionarlo con lo siguiente vale nosotros por ejemplo sabíamos que siempre teníamos un más uno porque había muchos equipos que nos apretaban muy alto porque conocían un poco con nuestra desventaja a nivel condicional decíamos nosotros tenemos más uno siempre que es que su portero no va a salir a apretar al punta vale y desde ahí pues teníamos que generar nuevos libres a nosotros no nos interesaba el portero como libre nos generaban otros vale entonces intentábamos eh tener comportamientos o provocar cosas para que ellos saltasen a a portero vale eh ahora un poquito más adelante yo creo que hablaremos de eso al final había gente que participaba de estar parada había gente que participaba en movimiento en movimiento para beneficio propio en movimiento para los demás eh y al final una vez el balón está en juego lo que decíamos antes ¿no? el tiempo y el espacio al final ya va cambiando y no siempre es para el mismo ahora está aquí pero el balón se mueve el rival también mis compañeros también y todo eso va cambiando de forma de forma muy rápida ¿vale? nosotros aquí por ejemplo teníamos a Diego a Fuentes que es un interior él no se preocupaba de de buscar el espacio libre y y tratar de recibir ahí nosotros con el tiempo al principio éramos un poco tontos y le decíamos vete ahí nos estábamos equivocando nosotros la solución la tenía él ¿por qué? porque él no tenía esa preocupación porque él sabía que con el rival delante se giraba se giraba con el rival detrás colgado del hombro se giraba entonces luego le decíamos tú fíjate a alguien no no te preocupes no te vayas con no te vayas a un espacio libre con el no sé si me estás escuchando sí te escucho te escucho tú me lo haces por alguien y preocúpate de que ese alguien esté cerca tuyo cuando nosotros te la pasemos porque él tenía esa capacidad de giro y a partir de ahí se giraba y nos nos abría un mundo se abría un mundo para él hay por ejemplo él de no partir con espacio y tiempo sus capacidades y su capacidad de giro luego le daban espacio y tiempo entonces ¿cómo se lo íbamos a quitar a ese chico? ¿no? hubiese sido hubiese sido un acto de terrorismo la verdad pero bueno y a partir de ahí pues hablábamos de otras cosas si el espacio y tiempo no lo habíamos generado desde la posición y lo generábamos desde rival desde regate pues ahí rival tenía que saltar y demás bien luego por ejemplo ¿qué comportamientos ayudan y ayudan al jugador y le dan ventaja un poco sobre el rival? detalles micro táctica individual el cómo puede avanzar prioridad de zonas para salir en todo eso ¿vale? nosotros por ejemplo insistíamos mucho en los pases con mensaje era sobre todo tenía mucho fondo en la dirección y en la tensión de los pases eso para nosotros significaba cosas y anticipaba compañero muchas veces lo que podía hacer es decir el paso a mi compañero con la forma de dárselo le estaba diciendo ten cuidado que puedes girar por ahí o ten cuidado que te vienen y tienes que dejar de cara ¿vale? y ahí a través de esos pases con mensaje de repetir pase de reducir apoyos de estirarlos pues todo eso eran comportamientos que nos ayudaban porque al final nos daban ventaja sobre el rival respecto a la siguiente acción que iba a ocurrir ¿vale? por ejemplo si yo repetía pase con portero sabiendo que el delantero le podía saltar ¿vale? mi pase a portero tenía que ser de una determinada manera pero además si los jugadores de dentro ven que me estaba presionando a mí yo he pasado a portero salta 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 portero ellos saben que el libre soy yo pero que el portero no puede jugar conmigo porque le están cerrando la línea de pase entonces ellos son los que aparecen los que reducen apoyo y a partir de ahí pues yo sabiendo que quedaba libre pues tenía que ser lo suficientemente inteligente de uno el pase del portero tenía que llevar el mensaje de que yo quedaba libre o eso intentábamos y yo sabiendo que quedo libre tenía que ser capaz de superar y de ponerme para recibir de cara y generar ventaja ¿vale? a través de de esos comportamientos pues generábamos ventajas generábamos ventajas luego en cuanto a la forma de avanzar yo creo que que al final si estás preparado para todo el lo harás desde donde el juego te lleve ¿no? cuando dices ¿y cómo avanzo? donde donde me lleve el juego al final si a veces tocará a través del pase otras porque el central regateó salió y desajustó todo otras porque encuentras alguien de cara otras por lo que el juego pida al final ¿no? y al final un poco el símbolo de más con la relación de fases es un poco venía un poco a propósito con la última pregunta que era un poco ¿cómo relacionamos la salida? quiero decir la salida de balón es efímera ¿no? se va a terminar en algún momento ¿dónde se termina? en una pérdida ¿vale? en un lugar donde el equipo rival se ha reorganizado o en un sitio donde ya ataco con muchísimo espacio por delante ¿vale? entonces nosotros hablábamos mucho por ejemplo de cuando llegábamos a determinadas zonas teníamos como una especie de crimen de decir en el momento que superamos a un rival abierto y que le hemos vencido una o dos líneas hay que correr hay que correr hay que ir hacia adelante hay que buscar un pase que los gire y los haga correr mirando a su portería ¿por qué? pues porque al final teníamos a once por detrás del balón pero los teníamos abiertos si no éramos verticales después esos once volvían a estar por detrás del balón pero volvían a estar cerrados entonces todo lo que habíamos hecho no nos servía de nada en ese caso ¿vale? eso en caso de avanzar y en caso de perderla ¿a qué damos prioridad? ¿cómo cómo defendemos esa pérdida? porque no es lo mismo perderla ahí que perderla en campo rival después de que pasen unas cosas ¿qué protejo y cómo lo protejo? al final nosotros en primer lugar al intentar salir siempre o casi siempre siendo más eso nos permitía que en caso de pérdida a pesar de estar abiertos por lo menos éramos más de primeras ¿vale? entonces el cómo salía influía también en cómo me podía defender si la perdía ¿vale? pero en caso de pérdida marcábamos como prioridades prioridad absoluta cerrar carril central y portería ¿vale? una vez tengamos eso podremos ir haciendo más cosas si puedo cortar por versión de rival tengo que ir presionar balón y cortarla o al menos que progrese por lugares que no sean zonas de conflicto que no haya pase interior que no haya tiro desde cerca si puedo temporizar el ataque ¿vale? en definitiva era como buscar la mejor reorganización posible desde donde estábamos en el menor tiempo posible y a partir de ahí pues hablar de detalles pequeños que facilitasen esa defensa también individual como si en pasillo de balón pues nos enfrentamos para que la pelota por ahí no pase ni en tiro ni pase si quieren que vayan por fuera el cómo temporizo dónde freno cómo oriento cómo de perfilo pues a partir de ahí hablábamos de todo ese tipo de cosas ¿vale? y luego por ir al bando contrario por así decirlo ¿no? ¿en qué pensamos cuando tenemos que presionar alto? y ahora con la norma un poco lo que comentábamos tiene que haber un por qué y un para qué también es decir un motivo por el que yo vaya a presionar alto ¿no? ¿por qué y para qué presiono alto? aquí un poco yo el equipo que he entrenado así más más presionante en campo rival y durante no durante sí durante los momentos que podíamos en realidad era el marina en división de honor ¿vale? al final a ver éramos nuevos en la categoría nos hubiese gustado más construirnos en torno a pero sí que es verdad que había una diferencia a nivel individual con muchos jugadores de la categoría pues que te hacía tener ciertas limitaciones en ciertos niveles y además habiendo hecho una plantilla prácticamente prácticamente nueva entonces desde disponer menos el balón de lo que nos gustaría decíamos vamos a ver si el rival la va a tener más que nosotros eso está claro pero somos buenos en segundas jugadas en balones aéreos en situaciones de trasrobo porque tenemos gente rápida tenemos gente fuerte no nos podemos tirar todo el partido corriendo detrás del balón entonces en primer lugar nosotros presionábamos alto para cortar la continuidad de los rivales cuando tú ibas a jugar a las instalaciones o a Begondo o a Madroa tirarte corriendo detrás del partido todo el balón era muy jodido y si querías aguantar en algún momento y cortarles la continuidad en el juego a esos equipos que son mejores que tú nosotros ya te digo son respuestas de momentos puntuales de mi vida otras veces he hecho lo contrario pero para no alargar esos momentos de correr detrás del balón decidíamos presionar alto ¿por qué? eso en primer lugar eso era un porqué luego había otro que era que nos gustaba que nos jugasen en largo sobre centrales con el equipo rival abierto porque nos veíamos muy ganadores nos veíamos muy ganadores en esa disputa frontal luego teníamos gente muy aguerrida por dentro muy de ir a la segunda jugada y para nosotros apretar alto muchas veces significaba recoger una caída en campo rival y con rival abierto ¿vale? entonces desde ahí pues nos daba nos daba en varias cosas asumir ese tipo de riesgos por así decirlo decidíamos presionar alto por eso a partir de presionar alto ¿dónde inicio pressing? ¿dónde quiero robar? ¿y cómo invito al rival un poco? antes hablábamos de cómo condicionar la presión desde la salida de balón ¿cómo puedo condicionar la salida de rival desde el pressing? nosotros por ejemplo ese año empezábamos la presión muy alta pero permitíamos el primer pase localizábamos pie no natural de portero y al central de su pie natural lo marcábamos al hombre pero al otro lo dejábamos en pase ¿vale? a partir de ahí ¿qué buscábamos? nosotros no renunciábamos a robar alto pero es difícil es difícil contra centrales de calidad que trabajan bien la salida de balón y demás entonces una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que puedes ¿qué intentábamos? forzar pases horizontales a través de recepciones enfrentadas provocadas por nosotros hasta que hubiese una devolución a portero y a partir de una devolución a portero que había salido en primer lugar por su pieno hábil identificábamos saltos y desde identificada esos saltos presionábamos a portero desde el otro lugar y lo obligábamos a golpear donde pues nos sentíamos cómodos para invitar a ese golpeo sí que es verdad que en pasillos interiores teníamos que perseguir como locos a los apoyos cercanos ¿vale? porque si no te jugaban dentro te activaban el de cara o se giraba y a correr para atrás ¿vale? ¿qué comportamientos facilitan la presión? hablamos de momentos y velocidades en los saltos de relación de saltos y de los propios de comportamientos de cómo vamos relacionando una cosa con la otra ¿qué comportamientos a nivel individual ayudan también al jugador a mejorar desde aquí? por ejemplo a nosotros nos facilitaba mucho los tipos de marca según qué zonas por ejemplo nosotros las caídas en apoyo en pasillo central las perseguíamos y que los jugadores se referenciasen a eso les ayudaba ¿vale? al final éramos un equipo que apretando alto causamos bastantes problemas la verdad esa gente que perseguía dentro no dejaba ni girar dentro ni activar de cara y luego por ejemplo marcábamos situaciones de balón en carril central parto de unas situaciones intermedias nos empezábamos a referenciar con balón en carril lateral donde desde despreciar lejano buscábamos esos acosos interiores para posibles receptores cercanos y a partir de ahí generar incomodidad presionar balón y poder robar en campo rival marcábamos un poco los momentos de salto con que coincidiesen con momentos de pase es decir si yo salto antes de pase muchas veces hasta los porteros buenos de la categoría sobre todo centrales también el tamaño del pase ahí y cuando ha sido antes de pase pum le tienes dentro y le tienes en la espalda ya recibiendo entonces ese tipo de detalles también nos ayudaban en saltar con pase así podía llegar también a control de rival estaba un poco más a la expectativa de un mal control pero como la primera intención no era no era robar ahí pero si controlaba mal podía entrar además buscábamos relacionar saltos de compañeros con propios es decir tú cuando llegas bueno decirlo aquí es muy bonito nosotros llegábamos tal despreciábamos a lejano que pasaba muchas veces que la pelota acababa en el lejano y en el libre ¿vale? entonces te tienes que reorganizar y si quieres tener balón presionado y si quieres cortar progresión de rival y demás pues tienes que tienes que saltar y claro son nuevos ajustes y nuevos desajustes antes si estabas dando prioridad a saltos de frente ahora a ver cómo saltas de frente a un tipo que te está recibiendo de atrás entonces en función de la dirección de carrera de los saltos de compañero y demás íbamos ajustando los siguientes receptores y a partir de ahí y de esos comportamientos y de entrenarlo y de hablar de ello y demás pues creo que el jugador se sentía ayudado muchas veces ¿vale? luego por terminar ya con con esto es como relacionamos el momento de de presión igual que hablábamos antes de que la salida de balón en algún momento termina el momento de presión también puede terminar con robo puede terminar conmigo corriendo para detrás puede terminar conmigo ganando la primera acción pero perdiendo la segunda al final puede acabar de tantas maneras ¿vale? con el balón a veces depende de que un jugador no se caiga o no se patine o lo que sea ¿vale? entonces ese año por ejemplo al identificar el lanzar del rival como momento para correr nosotros para atrás en el momento que conseguíamos el decir ya están lanzando donde nosotros queremos cortar carrera tocar rival y correr para atrás y correr para atrás y que nadie reciba si no gano la segunda que no lo hagan conmigo superado y un poquito ya te digo el juego aéreo de los rivales de los centrales nos daba esa pequeña ventaja para podernos permitir ese tipo de riesgos y a veces acababa en robo o caída de segunda jugada y mago con ella en campo rival y con rival abierto entonces ahí ¿de qué hablas? ¿sabes? tienes a los dos puntas nosotros por ejemplo ahí siempre hablábamos de primero mirar lejos vamos a mirar lo más lejos posible es decir hemos arriesgado hemos robado ahí si podemos ponerlo en el punto de penaltilla porque está el rival abierto vamos a hacerlo así si no pues vamos a buscar otras formas de seguir llegando pero tratar de aprovechar esa ventaja que hemos generado desde la presión ¿qué pasa? que a veces era al revés perdías la primera disputa y te corrían en espalda o ganabas la primera pero perdías la segunda y te encontrabas con un rival y con ocho bichos corriendo para ti y tú diciendo uff ahora el abierto soy yo y están corriendo contra mí y estoy a 50 metros de mi portería ¿vale? y entonces ahí pues hablábamos de otras cosas naturalmente hablábamos de reorganización rápida determinadas zonas de recuperar posiciones de priorizar el avance rival por determinadas zonas y un poco lo que hablábamos antes también de esa defensa cuando había pérdida en inicios pero al final desde el no ganar una segunda jugada o desde el el no acertar en una presión adelantada al final era un poco eso relacionar el he ido a presionar pero ha pasado esto y me han superado o he robado y he ido y he podido atacarlos ¿vale? y era un poco el mezclar eso esas esas intenciones en según qué fases mezclarlas o relacionarlas con lo que acontece después ¿vale? Mario te parece que vayamos un poco pasando el tema porque tengo nos están llegando muchas preguntas nos queda poquito tiempo de hecho nos quedan cinco minutos que ya está Javi por ahí esperando y todavía quedan unas cuantas diapositivas para que no se nos quede nada en el tintero que todo es muy interesante la verdad que estaríamos toda la tarde hablando contigo pero tenemos a Javi ya esperando vamos a ver si podemos abreviar un poco porque tenemos muchas preguntas y la gente bueno pues ya que está con nosotros ahora si quieres la siguiente diapositiva es de preguntas que no hay contestación no hay nada son preguntas de las que hablábamos antes un poco reflexivas para nosotros para estos días si puedo contribuir en la mejora del jugador desde esos aspectos del juego ¿cómo resolver este tipo de preguntas desde el juego y desde el entrenamiento? ¿cómo lo trabajaríamos si se puede trabajar una presión por líneas por zonas o a campo completo en 11 para 11 es decir y luego cómo tener impacto y hacerte el jugador pueda dar respuestas jugando al final a todo esto ¿no? y luego por terminar que esto me lo me lo dijiste tú el hablar un poco de las ventajas ¿vale? si quieres eso es vale pues nada aquí era un poco por por hablar de qué entendemos por ventaja al final y un poco los tipos de ventaja que ahora pues con todo este flujo de información y demás pues vamos poniendo nombre a todos los entrenadores y demás pues al final una ventaja es una situación de tomar la delantera respecto a alguien ¿no? de superioridad respecto a alguien en este caso sobre sobre a un rival y a eso sería un poco los tipos de de ventaja que solo desde el nombre pues ya nos podemos imaginar un poco de qué estaríamos hablando y y al final la relación es normalmente que otorga una ventaja pues otorga espacio y tiempo para alguien ¿vale? si yo la por ejemplo la condicional primero que se me venía a la cabeza eran los tres primeros metros de Romario ¿no? para mí la primera ventaja condicional que yo recuerdo ver los tres primeros metros de Romario en tres metros acaba dos ¿vale? por eso le otorgaba por ejemplo espacio y tiempo a él en otras ocasiones hay ventajas que otorgan espacio y tiempo a otros compañeros ¿vale? si quieres pasa un poco las diapositivas y dejamos aquí las preguntas del final ¿vale? que es un poco con todo esto de las ventajas y demás ¿qué va primero? lo que se preguntaba también el huevo o la gallina ¿no? ¿jugar para crear ventajas o crear ventajas para jugar? porque a veces en todo esto pues tenemos unos conflictos internos yo por ejemplo soy de los que piensan que se juega y a través del juego y lo que va pasando pues a partir de ahí se van construyendo las ventajas pero siempre desde lo que va pasando y luego que el concepto las herramientas que nosotros utilizamos y todo lo que utilizan los jugadores a través del entrenamiento y demás al final que todo eso sean medios para llegar al fin pero al final el fin no es un tercer hombre al final el fin es avanzar y llegar y hacer gol que todo que todo al final sea un medio hacia donde queremos ir pero que no sea el fin esto va un poco por las preguntas finales también muchas veces planteamos tareas y nos centramos únicamente una norma o en algo en una norma de provocación que se nos acaba de pasar por la cabeza y que está condicionando mucho la tarea pero que al final no responde nada a la lógica del juego y que los jugadores dejan de jugar a fútbol muchas veces ¿vale? Luego ¿cómo potenciar al jugador a través de las ventajas que genera? ¿el jugador sabe qué tipo de ventaja genera o lo sabemos nosotros? ¿y él va ahí porque puede recibir solo? ¿porque se puede girar? ¿o regatea? porque en el colegio cuando regateaba la gente le aplaudía ¿vale? Entonces aquí me gustaría hablar de un jugador nuestro de juvenil y cómo intentamos potenciarle o ayudarle a mejorar a través de las ventajas que él genera ¿vale? El Pache tiene una inquietud por recibir en espacios cómodos para él curiosa pero esos espacios donde él recibe solo donde muchas veces todavía le queda mucha gente por superar son espacios que el rival también prefiere que reciba allí a que reciba cerca de ellos ¿vale? Esto muchas veces hacía que la relación entre la capacidad o las capacidades de este jugador y su influencia en el juego pues digamos que esa relación se quedaba o era más pequeña de lo que nosotros creíamos entonces nada él es imprevisible y tiene una capacidad de giro en lugares donde donde nadie se puede girar ¿vale? que al final lo que lo que intentábamos era potenciarle a través de recibir en los lugares donde él generaba cosas que los demás ¿no? ¿vale? Entonces él tenía él tiene la capacidad de enfrentarse a última línea de hacer un regate a la a la penúltima línea aún estando de espaldas aún estando cayéndose y eso con la calidad de nuestros jugadores es plantar ante última línea en un 5 para 4 y prácticamente acabar en ataque ¿vale? y luego él iría un poco el cómo generamos las ventajas el cómo las aprovechamos y si nos conformamos con una ventaja o vamos relacionando ese tipo de ventajas y vamos pensando quién tiene quién tiene espacio y tiempo ¿vale? aquí quería dejar unas preguntas así al final porque ya es mejor así ¿no? que no contar lo último o cuento mira y para finalizar yo tengo que hacer la última pregunta ya porque además hay mucha gente a través de Twitter comentando la la ponencia y se preguntan si estamos o los entrenadores mejor dicho yo no soy entrenador estáis convirtiendo demasiado el terreno de juego en un tablero de ajedrez sí pues sí seguro pero bueno a ver sus cosas positivas y sus cosas negativas imagino que cada uno le intenta sacar el lado positivo ¿no? del tema de la estrategia a ver sí al final ya por ejemplo es que cuando te metes nosotros en división no por ponerte un ejemplo pero ya en el grupo 1 teníamos vídeos de todos los rivales todos te conocían y sí muchas veces yo creo que pecamos de eso de convertir eso por eso era un poco el tema de de la charla en un poco el cómo mejorar al jugador pero también desde desde lo que es él ¿no? y desde desde las personas desde lo que es él desde con quién se relaciona y luego a partir de ahí desde desde el juego pero siempre intentando respetar lo que lo que son ellos luego convertirlo en un talbero de ajedrez pues al final también es tiene su parte atractiva ¿no? al final juegan 11 contra 11 para eso se 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 hizo la táctica la gente se gasta dinero también es entrenador estudia y bueno es digamos a veces nuestra pequeña participación nuestro pequeño aporte que podemos hacer de ahí pasarlo todo ahí pues bueno Mario Bárcena entrenador del Villarreal ha sido un auténtico placer que estés abriendo estas jornadas no de reciclaje pero sí estas ponencias a través de videoconferencia de nuestro canal de 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 YouTube la verdad que hemos estado encantadísimos luego te pasaré los mensajes gracias que me han estado llegando porque no tenemos más tiempo está Javi ya preparado llevado a nosotros preparado ya media hora el hombre muchísimas gracias así que Mario que muchas gracias que espero que te lo hayas pasado bien nosotros nos hemos pasado genial contigo y y nada que vaya todo bien que aguantemos este quédate en casa el tiempo que sea necesario y y para poder volver a los terrenos de juego pues con más fuerza que nunca ¿no? muchas gracias y un abrazo muy fuerte chicos un abrazo Mario bueno pues ya estamos aquí con el segundo y con el último invitado a esta primera serie de ponencias Javi Madrid ¿y quién es? Javi Madrid bueno pues es el coordinador ya antes Nemesio Ochoa el director de marketing de la Federación le ha invitado más o menos y le ha presentado pero bueno para los que os reenganchéis ahora a la a la señal de canal de YouTube estamos en directo también bueno está el enlace en Facebook está el enlace en Twitter también por los grupos de WhatsApp que me ha llegado un montón de gente Javi Madrid es el coordinador de la cantera del Fútbol Cartagena Javi ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola buenas tardes Diego ¿qué tal? Muy bien y lo primero que te voy a preguntar es lo mismo que le he preguntado a Mario ¿cómo llevas a un brinquedo de mundo sobre todo de mundo de fútbol como tú el hecho de estar confinado en casa? Pues la verdad es que muy bien Diego estamos todo el día continuamente en comunicación con gente del club formándonos intentando estar también en el máximo de conferencias en las que puedo participar y aportar o sea que de momento pues contento pasando tiempo con la familia y bien bastante bien y además un tío como tú que yo estoy seguro de que este tiempo le está aprovechando también para formarse ¿no? él mismo como profesional vamos el ordenador abierto a las 24 horas no porque porque no te lo permitirá pero 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 que si pudieras lo hacías vaya que que ha parado el fútbol el fútbol presencial pero lo que es la formación lo que es la videoconferencia lo que son las ponencias y demás continúa como como si no hubiera pasado nada ¿no? Sí desde luego que vamos por lo menos para mí está siendo una oportunidad maravillosa de formarse de formarnos ¿no? de seguir estando al día y desde luego que toda esa prisa y esa velocidad con la que vivimos pues bueno el tener este momento de pausa y de pasar tiempo reflexionando y demás creo que es muy positivo Bueno la gente en Cantabria seguramente que te conozca porque bueno ya has hablado conmigo en más de una ocasión los viernes en el programa de fárrica de sueños destinado a la base pero bueno pues ahí está coordinador de la base del fútbol club cartagena y el título el título de esta ponencia es estructura y funcionamiento de la cantera del cartagena jugando para enseñar enseñando para jugar una de las cosas que más me llamó la atención es esa campaña ¿no? esa iniciativa que pusiste y se marcha hace unos meses fútbol con v de valores Sí Diego vamos a intentar resumir un poco todo el funcionamiento del club sé que estás nervioso porque son muchísimas diapositivas vamos a intentar resumir pero es verdad que me gustaría no dejarme nada porque creo que es bastante interesante que se vea que se vea todo Bueno pues cuando tú quieras Muy bien Diego bueno en primer lugar agradecerte tanto a ti como a la Federación Cántabra que me haya dado la oportunidad para estar aquí compartiendo este tiempo con vosotros o sea que os doy las gracias por contar conmigo y también felicitaros por este tipo de iniciativa en segundo lugar también agradecer a todos los técnicos y entrenadores y delegados y todas las personas que forman parte de la estructura de la cantera del Fútbol Cruz Cartagena porque lo único que voy a hacer yo aquí esta tarde es poder trasladar lo que ellos hacen yo simplemente soy un gestor de ideas de proyectos y bueno en primer lugar pues darle el agradecimiento a todos y cada uno de ellos de todos los equipos porque desde luego que sin ellos no seríamos capaces de desarrollar el trabajo que intentamos llevar a cabo en la cantera en primer lugar pues bueno estamos en Cartagena región de Murcia sureste español ciudad trimilenaria bueno imagino que todos la conocéis bien yo que sí que quería pues bueno dejaros ahí un poco ese sello de la ciudad y contextualizar un poco nuestro club y en qué situación estamos actualmente para que después pues se pueda entender un poquito mejor el trabajo que estamos desarrollando a nivel de base bien aquí os presento a Paco y a Manolo Obrey son nuestro presidente y el director general ellos llegaron hace cuatro temporadas al club llegaron en el momento en el que casi descendemos a tercera a tercera división yo estuve ya estaba en ese momento como analista del primer equipo estuvimos cuatro o cinco meses sin cobrar por una situación bastante delicada actualmente el club está totalmente saneado cero deudas y bueno y gracias a Dios pues tenemos una situación económica bastante favorable y en la élite de la segunda vez actual llevamos tres temporadas haciendo play-offs seguidos y hemos estado en dos finales y dos semifinales hemos estado incluso en una final a 15 segundos de ascender en Majadahonda en otra final tuvimos un gol de empatar la la final y en otra final a un gol de pasar también a la final o sea que estamos rozando continuamente todos los años el ascenso y bueno a ver si una vez por todas se puede dar bueno contextualizar brevemente más de 7.500 abonados cada año en el play somos capaces de meter más de 12.000 personas en el estadio y para que bueno se tenga una idea de la dimensión que puede tener el club a nivel comarcal actualmente y ahora voy a a contextualizar un poco el club de empresas porque creo que resume muy bien y ahora mismo es la esencia que está teniendo nuestro club y y como eso se traslada a nuestro trabajo en cantera ¿no? 170 empresas asociadas a nuestro trabajo de nuestro club ¿no? somos una cantera con 450 alumnos y 30 equipos los cuales competimos todos en dos campos de césped artificial ¿no? eso quizás sea el único o uno de los pocos puntos débiles que todavía tenemos ¿no? dentro del club y es que tenemos esa ausencia de ciudad deportiva que desde luego que nos daría bueno pues posibilidades de crecer a un ritmo muy rápido ¿no? sí que es cierto que bueno estamos a muy buen nivel por lo menos a nivel regional la temporada pasada fuimos al club regional con más campeonatos autonómicos o sea que dentro de lo que cabe sí que estamos manteniendo buen nivel con respecto a al fútbol regional ¿no? bien aquí os presento FCC Business que es una iniciativa que inició esta temporada el club básicamente bueno básicamente es mucho más complejo que eso ¿no? pero es un club de empresas ¿no? un club de empresas asociadas al club que se han empezado bueno empezaron a unirse actualmente ya están más de 170 empresas representadas en este área del club y se creó este pequeño bueno este espacio que bueno es precioso y te invito digo a que cuando pase todo esto pues incluso puedas venirte a conocerlo porque bueno es una maravilla totalmente de primera división ¿no? ese es el espacio donde las empresas pues pueden mantener reuniones crear sinergias de trabajo mantenemos también conferencias allí y demás y bueno ¿qué es lo que se dedica a hacer esta esta asociación de empresas? bueno principalmente crear sinergias entre ellos y después responder a necesidades de la ciudad ¿no? bueno han sido innumerables casos en los que el club está colaborando y bueno si podemos si queremos entender bien que es nuestro club tenemos que mirar la foto de la derecha ¿no? es nuestro presidente actualmente haciendo recogida de alimentos para bueno para la situación que estamos viviendo actualmente ¿no? o sea eso es nuestro club una familia y en este caso el área business es un área del club encargada de llevar a cabo proyectos que puedan repercutir en la sociedad cartagénera ¿no? este lema de mucho más que fútbol que es el lema del área business es lo que representa todo lo que tenemos que entender para lo que se está haciendo a nivel de cantera y que estamos haciendo a nivel de cantera conseguir proyectar también esa imagen del club y esa responsabilidad ciudadana que se está trabajando a nivel del club ¿no? entonces ¿qué hacemos a nivel de cantera? jugar para enseñar y enseñando para jugar ¿no? bien evidentemente eso está muy bonito simplemente son palabras ¿no? pero es cierto que estamos en una cantera en la que se pretende trabajar a nivel profesional y que el principal objetivo es formar y proyectar jugadores para el primer equipo estamos dando pasos se están realizando promociones de juveniles a filial están siendo varias apariciones de jugadores del filial en primer equipo incluso con varias titularidades ¿no? o sea que en ese sentido vamos creciendo y año a año vamos consiguiendo poco a poco llevar a cabo esa proyección ahora a mí me gusta mucho esta diapositiva porque realmente nos pone los pies en el suelo ¿no? a todas esas personas que estamos encargadas de desarrollar el talento ¿no? o de estar encargadas de que a nivel de cantera se consigan objetivos ¿no? y son terribles ¿no? es decir la probabilidad de que un jugador en la región de Murcia teniendo en cuenta el número de licencias federativas que existen y las que consiguen llegar a ser profesionales fijados es del 0,005% es decir prácticamente nadie llega o 3 de cada 100 juveniles en la región de Murcia serán profesionales ¿no? entonces ¿qué hacemos con el resto ¿no? si intentamos desarrollar ese talento y demás pero realmente la realidad que existe es que no la mayoría no van a llegar pues tenemos esto tenemos el trabajar el formar el educar y para eso también surge nuestra fundación ¿no? nuestra fundación es una herramienta para conseguir formar mejor a las personas y a los deportistas en este caso que tenemos con nosotros ¿no? teniendo todo esto en cuenta relaciona a ese área business que se genera en el club y a esa a esa a esa misión a esa visión y a esos valores de la fundación nosotros este año nos planteamos fundar una campaña de jugo limpio a la cual le llamamos así ¿no? fútbol con v de valores con el objetivo de ir programando una serie de acciones e iniciativas que nos permitan fomentar valores y que puedan conseguir algún tipo de calado a nivel de desarrollo personal para los niños pero es cierto que a medida que vamos dando pasos con esa campaña nos damos cuenta que más que una campaña que se quede en acciones puntual y demás debe ser una forma de entender el fútbol base y de realmente poder asentar todas esas ideas esas iniciativas y esas actividades como algo propio y que se desarrolle de una forma bastante con bastante frecuencia ¿no? Bien la principal iniciativa que llevamos a cabo es la creación de una competición específica ¿no? de la liga interna de valores que ahora os voy a hablar un poco de ella ¿para qué? pues bien porque tenemos un problema muy grande a nivel de fútbol base y es que estamos jugando prácticamente con las mismas reglas con las que se juega el fútbol profesional es decir existe un sistema de liga los campeones son normalmente los que ascienden bueno tenemos esa realidad de que el 50% de los jugadores de las plantillas no están jugando están en el banquillo hay una excesiva competitividad ¿no? por conseguir logros quizás pues muchas veces nosotros mismos somos los que fomentamos eso les ponemos las camisetas de campeones y creo que realmente pues eso crea bueno demasiado estrés demasiada ansiedad en los niños y luego tenemos una naturaleza de las reglas de juego que muchas veces va en contra de las propias características es decir se juega en dimensiones muy grandes con un tamaño del balón que muchas veces por su ausencia de fuerza pues no no pueden compensar eso y en consecuencia van siendo menos eficaces y a medida que son menos eficaces también abandonan más entonces bueno y también una cosa muy importante es que la mayoría de reglas en muchos casos va en contra de las preferencias que tienen los niños ¿y cuáles son las preferencias que tienen los niños? atacar y lanzar a puertas eso principalmente entonces bueno llevamos muchos años con este con este eterno debate de qué tipo de modalidades se tienen que implementar en fútbol base si realmente están adaptadas a las características de los niños como ya he dicho todo esto pues lleva Fort Wayne y otros autores hablando de esto muchos años pero realmente nos damos cuenta que no existe un consenso en los reglamentos deportivos en cuanto a las modalidades en cuanto al número de jugadores la dimensión del balón la portería los tiempos de juego etcétera en este caso bueno aquí os presento uno de los artículos que recoge una revisión de todos los reglamentos de todas las federaciones de de fútbol base de España y eso es lo que establece ¿no? que realmente no existe un consenso lo que ocurre es que a medida que tenemos esa realidad pues se han ido desarrollando diferentes tópicos ¿no? de investigación en torno a los beneficios que que conlleva esta serie de modificación de reglas ¿no? son muchísimos los artículos que argumentan beneficios en diferentes deportes yo aquí os presento principalmente pues algunos que he ido recogiendo de varios autores ¿no? bien principalmente gracias a algunas modificaciones reglamentarias se consiguen aumentos en participación y en los tiempos de compromiso motores es decir que el niño esté jugando permite conseguir parámetros indicados en las recomendaciones de actividad física diaria es decir que que la actividad física del niño se mantenga en unos parámetros de intensidad y de duración acorde a las recomendaciones de actividad diaria que son las que recomienda la forza alumno se observan esta es muy para mí la más interesante a nivel por lo menos tecnico-táctico y es que se observa un mayor número de acciones tecnico-tácticas principalmente esto ocurre cuando se hacen modificaciones a nivel de espacio reducido lo que ocurre es que los jugadores evidentemente están más próximos se realizan más pases porque son menos jugadores por campo y se produce mayor variabilidad es decir chutan más pasan más etcétera etcétera y luego un aspecto esencial y muy muy importante es el tema de la autoeficacia es decir el niño si juega en espacio reducido si juega con menos jugadores normalmente esas distancias de relación son más pequeñas y en consecuencia el jugador da más pases da más pases eficaces chuta a puerta de una forma más próxima a la portería y es más eficaz y en consecuencia cuando tú eres eficaz en algo te sientes más motivado digo si mañana nos vamos a un campo de práctica a pegar unas bolas de gol seguramente si te estás dando en el zapato y no consigues lanzar una bola a 10 metros te aburres y el próximo día Javi vámonos al chiringuito pues bueno esto es un poco lo que ocurre si conseguimos ser eficaces pues conseguiremos también estar más motivados y luego también se ha reportado cuando se han hecho este tipo de modificaciones reglamentarias se le ha preguntado a los niños si se han divertido más que las competiciones actuales federativas y hay un alto índice de respuesta positiva hacia que ha habido más diversión ¿no? Entonces bien es verdad que se van haciendo cosas a nivel de clubes a nivel de federación en este caso por ejemplo la federación murciana que desde aquí felicito enormemente esta temporada ha tenido la iniciativa de crear la tarjeta blanca esta tarjeta blanca es una iniciativa que también lleva unos años realizando la fundación de Real Madrid en su escuela sociodeportiva y lo que permite es premiar actitudes muy positivas que se dan a nivel de juego limpio en cualquier partido ¿no? Está muy bien es una iniciativa preciosa y bueno pues la federación en este caso va dando paso en este sentido de adecuar el deporte a las características de los niños y también fomentar acciones e iniciativas que fomenten el juego limpio ¿no? como esta que estoy comentando de la tarjeta blanca otra iniciativa que también están pretendiendo poner en marcha por cierto Javi perdona que te interrumpa iniciativa que también se ha sumado ya la federación cántabra hace ya unos cuantos meses bueno publicamos el comunicado oficial en el que efectivamente se hacía referencia a esa tarjeta blanca a partir de la temporada que viene ahora veremos si queda todo esto de la temporada que viene de cuando se dice de cuando no es lo menos importante pero la tarjeta blanca favoreciendo y premiando juegos de fair play no solo de jugadores sino de árbitros de componentes de cualquier cosa relacionada con el partido que se esté jugando incluso de la afición de la gente que está viendo el partido en la grada así que aquí nosotros también nos hemos sumado maravilloso digo pues felicito a la federación cántabra en este caso también porque no no sabía que estaba con este tipo de iniciativas pero vamos les felicito porque creo que es la línea a seguir y bien la otra iniciativa que está poniendo en marcha la federación murciana también es la categoría prebenjamín pretende instaurarla en fútbol 5 que creo que se adecua y bueno así está demostrado por las evidencias que he estado demostrando que se adecua más a las características de los niños entonces bueno en relación a todas esas evidencias que he estado mostrando nosotros planteamos una competición interna una liga en la que se enfrenten nuestros propios equipos y hemos realizado principalmente estas modificaciones reglamentarias en muchas ocasiones jugamos en espacios reducidos entre otras cosas porque no tenemos posibilidades en muchas ocasiones de jugar en espacio amplio porque evidentemente esto lo tenemos que hacer en horarios de entrenamiento intentando cruzar equipos que más o menos coincidan en franja horaria dentro del campo entonces hacemos ese planteamiento de espacios reducidos luego también una innovación importante es que se juega por ser es decir normalmente en todas las federaciones se juegan dos tiempos de 20-25 minutos de función de la categoría aquí lo que hacemos es que jugamos en 3 sets de 10 minutos y cada set se inicia con 0-0 es decir el partido no acaba 7-0 8-0 10-0 como se da en muchos casos sino el resultado como mucho que se puede dar es 3-0 tú ganas las 3 partes y ese sería el resultado a ese resultado del partido también le damos una puntuación de juego limpio ahora mostraré la hoja de observación con la que lo hacemos luego hay una regla que es muy bonita que si un equipo por cualquier circunstancia va ganando en un set por una diferencia de más 3 goles se le permite al equipo que va perdiendo incluir un jugador adicional al campo y jugar en una superioridad de más 1 para equilibrar un poco el partido luego la tarjeta blanquinegra en este caso pues también intentando premiar actitudes extraordinarias y luego una cosa también preciosa es que tras el partido lo que hacemos es que juntamos a los dos equipos y hacemos una pequeña reflexión del partido no una reflexión de quién ha ganado quién ha perdido sino una reflexión de cómo lo habéis pasado muchas veces también le hacemos reflexionar por qué creen que han ganado la tarjeta blanquinegra para que ellos mismos atribuyan esa actitud positiva y no seamos nosotros los que como adultos vamos y los recompensamos sino que sean ellos mismos los que los que hablen de ese tipo de de conducta bueno esta es la hoja de observación que utilizamos para los partidos nosotros esta primera temporada estamos trabajando en dos valores respeto y cooperación son los dos principales valores que trabajamos y ahí tenemos una pequeña hoja de observación para ir registrando los comportamientos que se van dando a partir de ahí pues hacemos la suma de los puntos que ha recibido un equipo por respeto y otro por cooperación y todos los meses lo que hacemos es que publicamos una clasificación en la que planteamos los puntos totales que son los puntos digamos que consigues por marcador sumado a los que consigues por fair play y luego también tiene una puntuación de cada uno de los valores para que cada equipo pues también mensualmente pueda ir corrigiendo esos pequeños desajustes que pueda tener en cualquier tipo de dinámica de grupo y puedan trabajar sobre ello y luego una cosa preciosa que empezamos a incluir a partir de diciembre es que estamos premiando a los grupos que están realizando cualquier tipo de actividad solidaria de participar en cualquier acto que en la que colabore también nuestro área business con cualquier tipo de asociación y lo que hacemos es que nos vamos con ese equipo a la asociación y les premiamos con una tarjeta blanquinegra esa tarjeta blanquinegra repercute en la liga interna de valores de esta forma lo que fomentamos un poco es que principalmente sean ellos los que elijan ir a este tipo de actividades entonces vamos fomentando valores prosociales de empatía responsabilidad etcétera y bueno la verdad es que bueno estos son otros dos niños participando también en una carrera solidaria para un colectivo en riesgo de exclusión social y bueno eso es principalmente lo que lo que hemos traído lo que estamos trabajando a nivel de liga interna de valores después bueno otras iniciativas que hemos puesto en marcha en la campaña de Juego Limpio la semana previa al derbi con el Murcia aquí sabes Diego que nuestro principal rival es el Real Murcia hay una rivalidad muy importante pero nosotros tenemos una relación entre canteras excepcional de hecho el coordinador del Murcia ya sé que nos está viendo le mando un saludo a Pipa y bueno mantenemos una relación muy muy buena intentamos que cualquier cosa que ellos puedan realizar a nivel de formación y demás pues pueda repercutir en nosotros y viceversa lo que hicimos fue plantear una pequeña convivencia en la que en esa semana previa al derbi de los adultos fuimos a hacer un partido con esta modificación de regla a su campo y bueno pasamos un rato muy agradable jugamos este partido después del partido grabamos un vídeo que después se publicó un día antes del partido de los adultos pues bueno fomentando o intentando incitar a que los aficionados pues se comportaran bien y demás y de verdad fue una iniciativa muy bonita y ese vídeo fue fue uno de los tweets más visitados del mes tanto para ellos como para nosotros y tuvo una repercusión bastante bastante bonita y entonces estamos trabajando bueno hemos puesto ya en marcha un decálogo de juego limpio esto es son 10 comportamientos que todos los equipos nuestros están obligados a seguir a llevar a cabo en cada uno de los partidos este decálogo lo tienen los entrenadores cada grupo también en cierta manera lo hace suyo es decir cada entrenador le puede dar cualquier tipo de matiz para fomentar también relaciones grupales y bueno también es un aspecto que está teniendo una repercusión muy buena otra iniciativa que llevamos a cabo fue una convivencia entre un grupo de las peñas de Cartagena y un grupo de padres durante un partido aquí lo que pretendíamos un poco es bueno principalmente animar el partido de los chicos coreamos el himno los nombres de los jugadores tanto de nuestros como de los rivales y de alguna forma pues intentar que los padres pues fomentaran ese aspecto lúdico de la competición de pasarlo bien de divertirse y olvidarse un poco pues de las decisiones del técnico de las decisiones arbitrales etcétera y la verdad es que también fue una iniciativa muy chula y bueno pues luego otra actividad que estamos realizando y que está teniendo también una repercusión muy buena tanto para padres como para los entrenadores y cada uno de los grupos son unas dinámicas de prevención de bullying y de trabajo de inteligencia emocional ¿qué estamos haciendo? pues cada mes proponemos una serie de dinámicas que cada uno de los equipos tiene que llevar a cabo aquí estamos viendo la primera de ellas que fue con una dinámica en relación a la autoestima y cada uno de los grupos estuvieron destacando las cualidades a nivel personal que cada uno de los compañeros del grupo tenía y aportaba digamos al grupo esto terminó en que todo el pasillo de entrada entre instalaciones quedó con estas cartulinas blanquinegras con todas las cualidades de todos los niños de la escuela bueno aquí se puede ver se puede apreciar un poco un poco mejor y bueno eso un poco todo a nivel de la campaña de juego limpio decirte Diego y esto un poco en exclusiva estamos desarrollando un trabajo con la universidad de Murcia para valorar la opinión de entrenadores y padres en relación a los beneficios que este tipo de competición de la liga interna y las competiciones modificadas que beneficios puede tener en los niños y la verdad es que las respuestas que estamos teniendo son maravillosas los padres están muy satisfechos con la competición que estamos fomentando principalmente nos argumentan que ese valor añadido de que el niño no solo esté jugando al fútbol sino que esté desarrollando valores como empatía responsabilidad y demás le parece un valor añadido al trabajo que desarrollamos en este sentido pues no solo que lo estemos poniendo en marcha porque creemos nosotros en ello sino porque creemos realmente que tiene una serie de beneficios para los niños bueno ya voy a entrar un poco más en toda la parte técnica metodológica y demás pero sí que quería abrir con esa primera parte porque después vamos a entender cómo desarrollamos el resto de trabajo a nivel interno bien lo primero que nos rige a nivel de trabajo a todos los niveles es un reglamento de régimen interno un reglamento de régimen interno que bueno tiene una serie de normas a nivel de entrenamiento de disciplina etcétera y digamos que eso es como nuestra estructura de funcionamiento a todos los niveles después tenemos un comité de disciplina que ante cualquier tipo de de incidencia actual emitimos un comunicado para la familia y para los niños en ese sentido bien lo primero que tenemos que tener en cuenta y sobre todo porque creo que me estará escuchando mucha gente que esté trabajando en clubes de fútbol base ya sean coordinadores entrenadores directivos etcétera es tener claro una serie de objetivos es decir qué queremos ser como club a corto plazo a medio plazo y a largo plazo ya sea que estemos por ejemplo en el escenario en que estamos nosotros que estamos muy cerca del fútbol profesional estamos cerca de bueno de tener una idea un proyecto de ciudad deportiva de asentarnos en un sitio y demás pues bueno nosotros el objetivo que tenemos en estos dos tres primeros años el año que viene será el tercer año que llevamos a cabo este proyecto bueno es consolidar un organigrama de trabajo interdisciplinar es decir aunque no consigamos tener gente profesional digamos no podamos tener un presupuesto muy amplio sí que intentamos tener un trabajo multidisciplinar con todas las áreas de trabajo que tiene que desarrollar una cantera para que el día de mañana cuando estemos en ese escenario profesional en una ciudad deportiva y con unos medios excepcionales ya tengamos ese trabajo de base desarrollado y sepamos todo cuál es el proceso de trabajo en una temporada ¿no? entonces bien ¿qué es lo más importante a nivel formativo? pues bueno a mí me gusta mucho siempre ir a referencias evidentemente pues las tengo por experiencias las tengo por por directivos por directores de cantera de otros clubes que he conocido y por experiencias que he podido vivir en un entorno profesional pero también me gusta ir a este tipo de referencias en este caso es una investigación que se incluye un grupo de directores de cantera en España en los clubes de más alto nivel lo que se hizo es que se le preguntó a los coordinadores de cantera cuáles eran los factores que consideraban clave en la formación del deportista y estos son para todos los principales factores o los más importantes eran la táctica la técnica que para muchos o para todos y para mí también es así es un aspecto que no se puede separar el contexto deportivo el contexto social y luego el aspecto psicológico ¿no? ¿esto para qué nos sirve? a nosotros para tener una referencia para poder crear un organigrama multidisciplinar que como te digo actualmente no está en un escenario ideal no está en un escenario en el que todo el mundo pueda trabajar de forma autónoma y desarrollando este trabajo como ocupación única pero sí que nos permite el trabajar sobre una base para el futuro bien resumiendo toda esa esa macroestructura principalmente se resume en un macro área metodológica esa macro área metodológica es la que va a sustentar después el trabajo de cada una de las áreas que tenemos en el club y luego para nosotros un apoyo fundamental y súper necesario creo para todos los clubes a nivel de fútbol base es esa parte de innovación esa parte de desarrollo y en este caso nosotros nos nutrimos de la experiencia de los procedimientos y de la metodología de trabajo de un grupo de investigación de la Universidad de Murcia incluso de algunos otros para que nos den ese sustento de ciertas herramientas o ciertos procedimientos que nosotros mismos como clubes en ocasiones no podemos conseguir llegar a ellos bien ahora voy a ir desgranando cada uno de los departamentos de trabajo del club y bueno dar cuatro o cinco premisas de trabajo en cada una de esa área bien para nosotros es súper importante entender esta talla positiva y es la primera positiva que planteamos siempre a principios de temporada es esta es decir somos uno somos un club y en ese club el objetivo es formar formar jugadores y formar personas en ese sentido nuestros técnicos están muy familiarizados con esta idea y creo que en cualquier cantera y en cualquier club de fútbol base no se tiene que atender a razones individuales de progreso individual de entrenadores sino el objetivo es formar a los jugadores y para eso tener esa visión de club de que lo más importante del club y la formación de los jugadores es súper importante para todo lo que se todo lo que se tiene que desarrollar y todas las relaciones que tiene que haber dentro de un club y para nosotros es muy importante y trabajamos sobre una idea de juego común tenemos esa propuesta que pueda haber en otros club y en este caso pues la puedo entender en función de que se tenga un estilo de juego de una forma muy cerrada con un sistema de juego 4-3-3 por ponerte uno nosotros creemos en una idea de juego equipos que intentan llevar la iniciativa a través de juegos indirectos equipos que una vez que pierden la posesión intenten recuperar rápido el presión si consiguen recuperar el balón tratar rápido de crear espacios de desajuste de rival y llegar rápido a la portería rival y en definitiva equipos que intentan la iniciativa ¿por qué no en ese aspecto tan cerrado? yo en este caso creo más es la riqueza que nos puede dar el que pueda haber diferentes perspectivas a nivel de entrenadores es decir que de ideas de diferentes entrenadores y que esa parte de creatividad se mantenga en el grupo de trabajo y luego también porque es muy rico yo creo que le da bastante riqueza a los jugadores que tenemos en las bases el que puedan tener experiencias distintas en ese sentido puedan tener variabilidad en los sistemas de juego y demás esa idea de juego para conseguir como hemos estado hablando un perfil de jugador determinado que sea inteligente que consiga tener buena toma de decisión que sepa o sea consciente del juego que pretende su equipo luego evidentemente pues que tenga una serie de valores que evidentemente un jugador con una gran capacidad técnica que sea muy inteligente y demás pero seguramente si no es buen compañero una serie de valores como militar difícilmente va a llegar a la élite y creo que si me está escuchando algún directo deportivo de cantería estará muy de acuerdo en este tipo de aspectos entonces bueno todo esto tiene que trabajar digamos de un modo común es decir las ideas de juego ese modelo de formación que pretendemos dentro de un modelo de entrenamiento común para todos bien nosotros en ese nivel como ves Diego me gusta tener bueno ser bastante tener bastante rigor en las fuentes que utilizamos aquí por ejemplo pues nos vamos a Fradua para identificar en qué grado se tienen que trabajar cada una de las capacidades en función de las categorías de juego evidentemente son evidencia y fomentación que yo identifico pero al final que le llega es esto es decir contenido y vamos a ver Javi porque estamos perdiendo a nivel de estamos perdiendo a nivel evidentemente que le hago se te está perdiendo en la conexión Javi yo no sé si tú me escuchas a mí bien si me ves bien pero se te está yendo la imagen y el sonido vamos a intentar arreglarlo de alguna manera a ver si podemos establecer esa conexión óptima con Javi como habíamos empezado la verdad que se escuchaba todo muy bien Javi ¿estás por ahí? bueno estamos intentando si se me escucha ahora sí ahora sí vamos a ver bueno te lo he dicho muy rápido ahora Diego ahora mejor yo creo que sí bueno si tenemos algún problema vale perfecto bien como he dicho tenemos esa serie de referencias pero lo más importante al final es que al entrenador le llegue esto es decir estos son los contenidos que tienes que priorizar en función de la etapa a la que estás dirigiendo y como veis pues bueno empezamos evidentemente en Prebenjamines y en Benjamines pues un gran peso a las acciones técnicas al aspecto coordinativo y ya vamos introduciendo aspectos de la táctica ofensiva y defensiva que vamos a ir pretendiendo después en las posteriores etapas a medida que vamos creciendo en etapas pues el aspecto técnico sigue siendo importante pero va cogiendo también poco a poco más peso el ataque y aquellos principios de juego que nosotros pretendemos en nuestro estilo de juego y a medida que vamos creciendo en etapas pues vamos desarrollando poco a poco más los aspectos tácticos individuales y colectivos ¿no? bien después en cada en función de los entrenamientos que vamos teniendo cada semana con cada uno de los equipos le damos una pequeña idea al entrenador de cómo puede repartir la semana en cuanto a esos contenidos de trabajo ¿no? aquí es muy importante que haya una gran variabilidad en cuanto a los métodos de entrenamiento y sobre todo muy importante que haya variabilidad en cuanto a los espacios de juego es decir si están siempre trabajando en espacios reducidos pues seguramente el tipo de adaptaciones tanto técnico tácticas como físicas que se puedan producir en cuanto a los requisitos que tiene ese tipo de trabajo necesitamos que tengan esa variabilidad y aquí un poco lo que pretendemos plasmar después también con una serie de principios metodológicos para el diseño de tareas y para el diseño de semana una serie también de premisas a la hora de cómo tienen que introducir la sesión cómo tienen que trabajar en la parte principal en cuanto a qué grado de dificultad y cómo tiene que terminar la sesión para una buena transferencia de los contenidos de aprendizaje y luego bien aquí pues planteamos una serie también de tipología de tareas es decir de todas las digamos las herramientas que pueden tener para poder llevar a cabo ese aprendizaje bien después una parte muy importante que nosotros también fomentamos mucho es que sobre todo en las etapas formativas pueda haber espacios para que los niños jueguen de forma libre y bueno esto es un aspecto de debate y que creo que tendría que estar por lo menos en el pensamiento de cualquier coordinador de cantera y es de cómo se están perdiendo ese fútbol de calle ese jugar en la calle ese jugador creativo porque el niño por desgracia a día de hoy pues prácticamente la única posibilidad que tiene de desarrollarse y de jugar es jugar en la escuela de fútbol y en la escuela de fútbol al final tiene al entrenador y tiene al entrenador que está pretendiendo una serie de comportamientos y bueno aquí en este sentido en la escuela portuguesa hay una hay una conciencia muy importante sobre esa naturaleza del juego de calle no se tiene que perder aquí por ejemplo recojo un trabajo de un alumno de la universidad de Oporto que hizo una entrevista a Figo y le pregunta sobre cómo cree que el fútbol de calle repercute en la formación de los niños y bueno la respuesta de Figo es para leerla realmente y al final argumenta eso que se está perdiendo esa esencia del fútbol de calle de driblar de jugar en diferentes posiciones y en ese sentido nosotros intentamos que haya espacio en la semana para que los niños puedan tener ese tipo de actividades porque tiene una serie de beneficios gran número de acciones técnico-tásticas el entrenador en muchos casos no está interviniendo de forma que el jugador está libre de poder expresarse de poder tener de poder crear y de divertirse bueno aquí por ejemplo recuerdo se me está viniendo a la cabeza un técnico nuestro que muchas veces me llega y me dice Javi hoy juego libre como me dijiste hoy juego libre y bueno se dedica simplemente a ver como los niños están jugando plantea situaciones de entrenamiento de 3 contra 3 4 contra 4 y les deja juego libre y los niños ese día disfrutan no porque la intervención en otro tipo de entrenamiento no sea buena al entrenador sino porque creo que este tipo de espacios también son muy beneficiosos para la formación bueno estoy a intentar ir pasando un poquito más rápido porque al final tenía razón Diego y tenía muchas diapositivas estos son aspectos que trabajamos en las formaciones continuas que vamos desarrollando con los técnicos y vamos desarrollando reflexiones sobre diferentes aspectos como habéis visto anteriormente juegos reducidos sobre en qué momento se pueden utilizar trabajos analíticos sobre qué tipo de adaptaciones crea el que las tareas estén polarizadas es decir haya portería o no haya portería bueno y luego también tenemos una serie de herramientas para llevar a cabo esa supervisión sobre esa priorización en cuanto a los contenidos de entrenamiento que hemos planteado después nosotros llevamos a cabo una formación continua en la que todos los meses vamos teniendo reuniones con ellos vamos desarrollando sesiones prácticas para plantear casos prácticos que ellos vayan resolviendo la temporada pasada hicimos varias formaciones con técnicos del primer equipo es decir entrenadores de nuestra cantera venían a entrenamiento del primer equipo y se sentaban y estaban digamos a pie de campo conversando con el probador físico en cuanto a a cómo se iba a desarrollar la sesión del primer equipo creo que era un aspecto muy beneficioso bien ya voy entrando a la parte final Diego y voy a hablar ahora de para mí el segundo gran área que tiene que contemplar cualquier club de fútbol base sea cual sea la dimensión en la que se encuentre nosotros como te he dicho anteriormente estamos en una situación entre comillas privilegiada dentro de la región de Murcia somos una comarca con más de 300.000 habitantes con más de 50 clubes en un radio de 10 kilómetros entonces tenemos una posibilidad a nivel de captación importante pero igualmente creo que un club que se encuentre en un pueblo seguramente en el radio de 5 kilómetros alrededor tendrá 5, 6, 7 clubes y este trabajo a nivel de captación también tiene que desarrollarlo para poder tener mejores jugadores que creo que si tienes mejores jugadores por supuesto el trabajo que vaya a desarrollar a nivel de cantera va a ser de más calidad entonces bien esta es nuestra estructura a nivel de scouting una supervisión de la captación de la que me encargo yo y después digamos que el trabajo está focalizado en tres personas uno encargado de los equipos de fútbol 8 otro encargado de los equipos de fútbol 11 y otro encargado de los equipos de fútbol femenino y en última instancia están los entrenadores que son los que se encargan de pasar información a cada uno de estos jefes de scout bien es muy importante que previamente a poder desarrollar a cabo esa observación de jugador y demás tengamos en cuenta qué tipo de perfil de jugador estamos pretendiendo captar pues bien para eso tenemos que tener muy en cuenta esa idea de juego que nosotros pretendemos es decir si yo quiero que mi equipo lleve la iniciativa como el equipo de Mario pues evidentemente necesito un portero que pueda llevar a cabo un buen juego de pies que tenga buena identificación de hombres libres que consiga tener un buen pase en corto pero también maneje opciones en espacios medios pero también es muy importante que tengamos en cuenta la esencia y los valores que nuestro club ha tenido a lo largo de la historia para ser consecuentes con ello y que de alguna forma pues el espectador y la gente que esté relacionada con el club se sienta identificado con su club y para eso pues bueno nosotros hicimos previamente a todo este trabajo de captación pues digamos diferentes entrevistas informales diferentes búsquedas para identificar jugadores históricos con éxito a lo largo de la historia del club en las diferentes posiciones y a partir de ahí identificar aspectos que eran importantes para sus posiciones por ejemplo de medio campo hacia adelante vemos todos jugadores que han tenido gran éxito en el club que son súper recordados por espectadores por aficionados por nuestros propios técnicos de cantera por jugadores nuestros y en todos se pueden ver aspectos comunes como la creatividad el talento el esfuerzo el gol el orgullo que es un valor muy muy importante en cartagena como ciudad entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta bajo mi punto de vista en el aspecto de captación después también es súper importante que haya un tie-line de scouting y haya una fase de observación a lo largo de la temporada para mí yo siempre diferencio tres fases cantidad calidad y decisión la fase de cantidad que vamos a hacer observar la gran cantidad de partidos y lo que pretendemos aquí es acumular una gran base de datos es decir utilizar las primeras fases de la temporada para tener un primer filtrado de todo lo que ocurre a nivel de todas las categorías en diciembre lo que hacemos es tener una reunión individual con cada uno de los entrenadores para poner en común todos esos jugadores destacados para ello utilizamos 11 ideales es decir ponemos sobre un campograma a los jugadores destacados de cada categoría y el cómo lo cómo destacamos a cada uno de los jugadores a través de esta plantilla esta plantilla en la que el entrenador lleva a su partido registra y después el jefe de scowell que filtra toda esa información a través de una herramienta que ahora también os mostraré bien después la fase de calidad es decir una vez que tenemos ese primer filtrado lo que hacemos es darle calidad a esa observación es decir intentamos darle fiabilidad tanto a nivel intra observador es decir que un mismo scout sea capaz de ver al jugador en diferentes situaciones para validarlo y también inter observador es decir que yo vea al jugador el jefe de scout otro jefe de scout diferente al que lo ha visto lo valide el entrenador que lo va a llevar también lo valide y en definitiva hagamos ese cruce de información todo esto lo hacemos de enero a febrero aproximadamente en abril tenemos una segunda reunión ya con el entrenador que va a llevar el equipo de la próxima temporada para definir plantillas fantasmas es decir cómo van a quedar los grupos bien estas son herramientas que utilizamos para ellos esta es la organización semanal que llevamos tanto jefes de scout como director de cantera como entrenadores a la hora de cómo gestionamos la información y creo que también después cada club tiene que identificar cómo es su proceso de captación en nuestro caso esta es nuestra particularidad y es que tenemos una asociación de clubes en este caso creo que son más de 35 clubes afiliados a nuestro club con los cuales tenemos preferencias sobre los jugadores que queremos captar entonces el jefe de scout son los que me filtra la información yo como director de cantera junto con los entrenadores somos los que tomamos la decisión final de qué jugadores son los que incorporamos y en última instancia son trasladados a esa asociación de clubes para que hagamos el proceso ya de de traer al jugador bien estos son datos reales de la captación de la temporada anterior se produjeron 56 altas de las cuales aquí vemos en cada categoría el número de captaciones aquí tuvimos una particularidad importante y es que el juvenil tuvimos que reforzarlo de manera sustanciosa como veis prácticamente una plantilla nueva porque teníamos el número el número de altas 21 es un equipo nuevo en juvenil sí prácticamente fue así cuando llegamos al club pues esa categoría era una categoría en la que perdíamos muchos jugadores porque no tenemos división de honor y al no tener división de honor pues el jugador que pasa normalmente de cadete que tiene cierto nivel busca otras opciones ya sea en la región o fuera y aquí por ejemplo en la categoría cadete pues teníamos una promoción en la que no teníamos jugadores de una promoción en concreto de la de 2004 por eso tuvimos que hacer 17 incorporaciones esto por supuesto no es habitual lo habitual es que sobre todo el peso de la captación se lo lleven a levines infantiles y luego los jugadores digamos que mantengan un tiempo en el club pero bueno esta es la particularidad después la procedencia de los jugadores el 60 perdón el 37% provienen de los clubes afiliados y el 63% provienen de clubes no afiliados esto se produce porque aquí cerca de la comarca tenemos dos competidores en los que se concentran jugadores de nivel son dos clubes que no están afiliados y en los que todavía van quedando jugadores de bastante nivel luego un dato importantísimo como digo es que el 86,4% de los jugadores que nosotros incorporamos al club son jugadores que hemos conocido que hemos valorado y que hemos documentado a través del departamento de captación que para mí es un aspecto súper importante es decir que no dependamos de informaciones de última hora de ofrecimientos de agentes que ya se producen en estas categorías incluso desde cadetes sino que la información es gestionada por nosotros y que ese departamento de captación es el que realmente genera la información del club bien nosotros para todo esto utilizamos GD para tener toda esa información detallada en cuanto a las bases de datos de los jugadores luego creo que es un aspecto fundamental a la hora de decidir plantillas y creo que en este caso pues creo que es una pregunta o un aspecto que cualquiera que esté conectado y esté en Fútbol Base me va a entender cuando hable de esto es plantearnos muy bien cuando realmente hacer saltos de categoría es decir jugadores que tienen cierto nivel tenemos que valorar de una forma muy individual cuando a ese jugador le vamos a hacer saltar por encima de su categoría ¿por qué? porque en muchas ocasiones podemos hacer que entre comillas lo que puede ser una ventaja para el jugador a nivel de ponerlo a un nivel de exigencia mayor en el que a priori está preparado podemos fomentar que ese jugador en una categoría superior no sea capaz de desarrollar a lo mejor las habilidades que viene desarrollando con su etapa natural por ejemplo ya por un ejemplo muy claro nosotros teníamos un chico el año pasado en el infantil la autonómica un chico con una capacidad de uno contra uno de jugar entre líneas de girarse y encarar jugadores de última línea de filtrar pases una creatividad y un talento importante ¿no Diego? nosotros esos jugadores lo hemos hecho saltar por encima de su categoría pero lo hemos valorado muy detenidamente hacer ese salto de categoría porque sabemos que la dinámica que se va a producir en su grupo es positiva es decir el entrenador que lo llevaba él el que lo está llevando actualmente es decir sabemos que en ese estilo de juego el jugador va a rendir sabemos que se va a sentir protegido por el grupo porque el entrenador lo respeta y bueno en ese caso yo creo que este tipo de saltos de categoría de promociones hay que valorarlos de una forma muy muy escuelta ¿vale? Bueno voy terminando contamos también con un departamento de porteros principalmente tenemos dos coordinadores uno para los porteros de fútbol 8 otro para los porteros de fútbol 11 y después dos técnicos que nos dan trabajo a nivel individual y ahí pues vamos fomentando diferentes iniciativas después un área muy importante también de trabajo Diego es el aspecto de desarrollo técnico-táctico ¿qué es esto? estos son dos espacios que hemos generado para crear un entrenamiento adicional a la semana para ciertos jugadores en este caso el desarrollo coordinativo técnico lo llevamos con los jugadores de fútbol 8 para darle un entrenamiento adicional a la semana principalmente en aspectos técnicos y coordinativos y después también fomentamos diferentes encuentros en los que vamos citando jugadores en función de las líneas en las que ellos trabajan ¿no? por ejemplo líneas defensivas citamos a jugadores de líneas defensivas infantiles y cadetes y desarrollamos un trabajo individual con ellos de posicionamiento de uno contra uno de situaciones de defensa de área de despeje de situaciones de salida de balón etcétera etcétera ¿no? eso es lo que nos permite tener control sobre bueno fomentar esos aspectos más micro del desarrollo individual del jugador a nivel técnico-táctico después también fomentamos encuentros por ejemplo esto fue un entrenamiento un video análisis que realizamos con diferentes jugadores de la cantera para hablar de aspectos básicos de su posicionamiento bueno este tipo de convivencia también la estamos desarrollando con todos los equipos de la cantera por lo menos hasta que nos ha respetado el virus porque bueno es un espacio Diego fundamental para crear relaciones de grupo para crear sentimientos de pertenencia al club es decir el llevar al jugador a su estadio y ver el campo desde el césped donde juegan después los jugadores del primer equipo ver el vestuario mamar todo ese tipo de situaciones creo que es súper importante para que el jugador se sienta partícipe del cartagena ¿no? bien después un área de desarrollo integral en el que intentamos atender al desarrollo personal del jugador con una noticia nutricionista que es Lorena Luján que es la misma nutricionista del primer equipo y nos da asesoramiento en este tipo de aspectos y con Rocío Blanco también psicóloga que nos da apoyo en cuanto a al aspecto psicológico ¿no? y después ya digo termino con esta parte estamos creciendo a pasos agigantados y gracias al trabajo de Juan Sevilla y Domingo los dos entrenadores del fútbol femenino fijaos ¿no? estos son los datos de crecimiento de nuestra plantilla femenina de la temporada pasada con respecto a esta ¿no? hemos conseguido doblar casi doblar el número de chicas en todos los equipos hemos pasado de tener dos equipos femeninos a tener cuatro y hemos pasado de tener cuerpos técnicos o sea un cuerpo técnico solo con cuatro entrenadores a pasar a nueve técnicos ¿no? eso nos está permitiendo consolidar una cantera de fútbol femenino en la ciudad como nunca ha existido estamos consiguiendo formar equipos y jugadores y jugadoras con un nivel técnico táctico para ir rindiendo y poco a poco ir escalando y bueno incluso hemos conseguido que el primer equipo femenino de nuestra cantera haya jugado ya en el estadio municipal Cartagonova en el 8 de marzo y esperamos que no se quede en una situación puntual y puedan ser más veces las que esto se pueda desarrollar en último por último agradecer a dos entidades colaboradoras fundamentales para nosotros a nivel de cantera y agradeceros Diego de nuevo que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí con vosotros de mostrar todo el trabajo de cantera y bueno prometí que iba a cumplir con el tiempo y creo que lo he conseguido Javi nada que ha sido un atentico placer un lujo que la Federación Canta pueda contar en esta primera serie de ponencias contigo igual que lo hemos hecho con Mario en primera instancia la gente está encantada la verdad que se ha quedado muchísima gente hasta el final Ana Lozano que nos dice trabajad lo que estáis haciendo un ejemplo a seguir enhorabuena que imagino que sean los mensajes que a uno hablando de ti como coordinador de la cantera le llenen de más ganas de seguir y de continuar haciendo este tipo de trabajo desde luego digo que estamos trabajando con una ilusión inmensa como he dicho al principio gracias a la implicación de nuestros técnicos de cada uno de los delegados de todos los trabajadores que están ahí alrededor de los equipos porque sin ellos sería imposible desarrollar esto pero como han visto hay una idea creo muy bonita y con una base para ir desarrollando un trabajo más profesional conforme el club vaya creciendo y bueno esperamos pues seguir ahí a la alza innovando y estando a la última Javi Madrid pues nada que ha sido un auténtico placer que ha sido increíble tenerte estos 50 minutos aquí enganchados para conocer un poquito más los Andres hijos de una cantera que está llegando al fútbol profesional que está un peldaño un pasito como tú bien nos acabas de comentar muchísimas gracias y que espero que que bueno que todo este tiempo que estemos alejados del terreno de juego se siga aprovechando de la misma manera formándonos a través de esta serie de ponencias estando en contacto y nutriéndonos los unos de los otros que al final yo creo que bueno que es importante y sobre todo bueno que mantener la paciencia la gente se queda en casa si puede ser enganchada a ponencias como las de hoy pues muchísimo mejor para para seguir en la rueda del fútbol no en competición pero si de otra manera ligados así que nada paciencia un abrazo desde aquí desde Cantabria hasta Cartagena y que nada que seguimos en contacto y que mucha fuerza muy bien muchas gracias Diego un saludo un saludo y a todos vosotros deciros que bueno que termina termina por hoy ya está esta primera entrega primero ha estado Mario Bárcena entrenador del Villarreal segundo ha estado Mario Madrid el coordinador de la cantera del fútbol del club Cartagena con lo cual nada agradeceros a todos los que os habéis pasado por el directo de la federación Cantabra de fútbol a través de de nuestra cuenta de YouTube que ha sido la primera vez que hemos bueno pues enganchado el directo de la cuenta de YouTube y habéis sido muchísimo la verdad con una media de 80 espectadores está realmente bien colgaremos y nos está preguntando mucha gente que se ha enganchado tarde si va a tener la oportunidad de ver esto otra vez de verlo desde el principio otra vez si tranquilos que vais a tener la oportunidad de verlo en directo lo vamos a guardar lo vamos a colgar no solo en YouTube sino también en Facebook y en Twitter así que nada que muchas gracias a todos os iremos avisando que tenemos más novedades con respecto a esta serie de iniciativas y de ponencias y que nos seguimos viendo por cierto mañana no en el YouTube de la federación si en el Twitter de Radio Fútbol te vamos a contar y a comentar con protagonistas de aquel año 2000 del 22 de abril se va a hacer 20 años en nada en 6 días ese Real Madrid 2 Racing 4 ese partido histórico con un Pedro Monitis impresionante bueno pues se va a pasar 7 se va a pasar Monitis se va a pasar Salva Ballesta se van a pasar unos cuantos protagonistas y con todo el equipo de Radio Fútbol comentaremos y reviviremos ese partido así que nada os esperamos mañana a las 6 de la tarde en el Twitter de Radio Fútbol muchas gracias a todos y nada que paséis una buena tarde dentro de las posibilidades desde casa hasta mañana ¿me oyes? ¿no? 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 ¿no?